¿Qué es la tercera jornada de comunicación interactiva y cibermedios? ¿Qué es la tercera jornada de comunicación interactiva y cibermedios? Es paradójico porque el rector actual que se presenta a la reelección es el que quiere seguir cambiando cosas y tenemos una opción alternativa que principalmente lo que plantea es no cambiar las cosas tan rápido o pensar si realmente tenemos que cambiarlas. Pero bueno, estamos entretenidos. En esta situación en nuestro departamento tenemos muchas buenas noticias, estamos muy felices, no paramos de recibir buenos inputs del exterior. Hace 15 días salió el ranking QS de universidades. Es un ranking que evalúa las universidades o las pone en orden no solamente a las universidades sino también por temáticas. Y en la temática de Communication and Media Studies, la Universidad Pompeu Fabra estaba entre las 100 y mejores universidades del mundo, lo cual, hombre, para nuestro tamaño, nuestros recursos y eso, pues no está nada mal. Además, durante este año hemos recibido la acreditación de nuestros títulos de grado en periodismo, grado en comunicación audiovisual y el máster en estudios de cine y audiovisual contemporáneo. Los tres han recibido la acreditación favorable con excelencia, por lo tanto, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, vamos a llegar a un punto y vamos a estar hasta incluso satisfechos de nosotros mismos. Y todo esto nosotros intentamos hacerlo, yo creo que con algo que tiene todavía más mérito, por lo menos una lectura interna positiva y es la siguiente. Intentamos hacerlo y creo que lo estamos consiguiendo respetando diversas maneras de entender la academia y diversas maneras de entender la investigación y aquí es donde quería venir a parar. Parece que últimamente las universidades están más preocupadas solamente por publicar publicaciones, hacer artículos, publicaciones de impacto o conseguir muchos fondos para investigación. Pero hay otras maneras de investigar y hay otras maneras de hacer transferencia a la sociedad y creo que lo que vamos a ver hoy es precisamente un ejemplo de otras maneras de investigar mientras se hacen cosas, la investigación-acción, otras maneras de aportar innovación a nuestra sociedad que no pasa por publicar un artículo que puede tener mucho impacto pero a veces lo lee muy poca gente. Nosotros en este departamento tratamos de respetar esas diversas tradiciones académicas, aquellos que quieren hacer una ciencia más empírica, más del estilo de las ciencias puras o aquellos que quieren hacer una investigación más de tipo humanista o una investigación-acción como es el caso de lo que vamos a ver ahora. Hay un lema que a mí me gusta mucho que cuando se habla de la universidad, nosotros se supone que una de las funciones principales de la universidad es formar, pero a veces uno piensa, bueno, ¿formar para qué? Parece que últimamente todo se reduce a formar para que luego rápidamente nuestros graduados sean buenos profesionales en su trabajo y hagan crecer las empresas, ¿no? Bueno, hay otras maneras de entender la formación y creo que hoy también podremos ver ejemplos. La formación puede ser formar para transformar, no para replicar la sociedad que ya tenemos, no para repetir lo que ya tenemos, sino formar a nuestros jóvenes para que transformen esa sociedad en una dirección adecuada. Y termino ya, no conozco a los ponentes de hoy, pero sí que quiero decir que a uno de ellos sí que lo conozco, que es a Tania Bayó, que fue alumna mía en el instituto cuando tanto ella como yo teníamos otra vida y es un placer reencontrarnos después de tantos años. Muchas gracias a todos y que vaya muy bien la jornada. Gracias. 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 Voy a descarregar un momento esto. Bona tarda a tothom. Una altra vegada això. Bé, ara ho farem. Gràcies, especialment al Pere Freixa, per organitzar aquesta jornada d'avui, per liderar-la i per donar-vos l'oportunitat de parlar una miqueta més de l'àmbit dels webdocs, que ens interessa molt a la facultat, que interessa molt a les autores que han vingut aquí a presentar els seus projectes i també de visualització de dades, que és la conversa que hi haurà després d'aquest diàleg. Ara anem a fer una taula. Jo presentaré una miqueta el context d'aquesta taula, el per què aquestes tres autores i el context de recerca que portem a la facultat dintre d'aquest àmbit. Després, una per una, les autores pujaran a parlar dels seus projectes, a aproximadament uns 10 minuts, intentarem controlar el temps, i posteriorment farem una taula rodona, bàsicament obert al debat, a les preguntes, a tot allò que s'escapi de la presentació més clàssica que ens vindran a fer. Aleshores, volia ensenyar-vos això, que és un document, un estudi que vam realitzar a l'octubre de l'any passat sobre la producció de documentals interactius a Catalunya. Per què documentals interactius i per què Catalunya? Suposo que és el primer que qualsevol es pregunta davant d'un estudi d'aquest estil. Bé, d'entrada, documental interactiu, perquè com la majoria sabeu, perquè esteu aquí, per tant ja teniu cert interès en aquest àmbit, és una de les línies de producció, d'innovació, en l'àmbit de l'audiovisual, agafant una mica la línia que el Ferrandez Càbia explicava, en l'audiovisual també s'està innovant, des de l'eix digital s'estan fent coses molt interessants i el documental interactiu és un dels àmbits on més s'està, diguéssim, explotant aquesta nova línia d'innovació dels nous formats. Oest és un punt de vista de producció, per tant d'interès d'autors, però també de circulació, per tant de circulació en festivals, en mostres, de producció, tant a nivell nord-americà com a europeu. I això es veu, com deia, en l'interès internacional i local, es veu concretament en festivals com el Docs Barcelona, com l'ITFA, com a Sheffield i altres festivals de Nord-Amèrica, que programen des de fa dos, tres, quatre anys documental interactiu en línies de programació documental normal. Hi ha molt d'interès, hi ha molt d'interès perquè és un tipus de format, com dic, que innova, no només en el tipus de creació de discurs de l'àmbit audiovisual, sinó també en la recepció, és a dir, en com arribem a les audiències, que és una cosa que des del projecte de recerca que hem polsat a aquesta taula interessa especialment. Com ens vehiculem, com ens relacionem amb aquestes noves audiències en l'àmbit de l'audiovisual digital. Aleshores vam decidir, com deia, fer un estudi del que s'havia fet aquí per poder entendre el global des de lo local, per poder veure què s'està fent aquí i des de la mirada local tenir una mirada segurament més concreta, més real i més explícita de lo global, perquè habitualment en els moments d'inflexió, d'un tipus d'innovació, de formats, en general de l'audiovisual, del cinema, acostumem a mirar el que és el que es fa fora i poques vegades mirem el que es fa aquí. I el que es fa aquí ens dona una radiografia que sovint és molt, molt concreta i molt real, que són autors, tipus de produccions, tipus de coproduccions, maneres en què han tirat endavant els projectes, dificultats, pressupostos, tipus de guions, transmèdia, no transmèdia, orientats a una plataforma o a una altra, etcètera. I sobretot, i és una cosa del que estic especialment content, que els propis autors interessats en això coneguin què n'hi ha d'altres aquí al costat que estàvem fent també aquestes feines, aquest tipus d'innovació. I es resumeix en aquest gràfic. Jo els faig ara un breu resum del document, el document està publicat online, es diu Radiografia del webdoc català, podeu accedir-hi a través de la pàgina del grup de recerca Digidoc també, però aquest és el gràfic que per mi és més significatiu que el vam fer a posteriori. Estàvem fent un treball de camp, veient, és a dir, teníem uns referents i a partir dels referents vam anar circulant, 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 trobant tota una sèrie d'autors i d'obres. Doncs veiem que el que tenim localitzat, com i nosaltres, en aquest estudi, parteix el 2007 en l'àmbit de la innovació en la televisió, d'una producció de la Corporació Catalana de Mitjans, i després és el desert, allò va quedar com una cosa molt aïllada, i fixeu-vos què passa 2013, 2014 i 2015. Bum, l'esclata aquí, segurament a nivell internacional un any abans, dos anys abans, però no gaire més, per tant, jo crec que les pioneres del webdoc, m'agradaria pensar-ho així, dir-ho així, les pioneres del webdoc que tenim avui aquí presentant, són autores que s'han llançat a la piscina, sense tenir un marc concret de producció, d'ajudes a la producció a nivell estatal, sense tenir-lo, i s'han buscat la vida. I elles tres representen les dos grans cercles de color blanc, de 2015 i 2016, acompanyades a molts altres, perquè veiem que hi ha 24 projectes, han donat un marc de referència que ja és important en un conjunt de 30 projectes produïts en els últims dos anys. Per tant, em sembla que és un nombre bastant interessant. Aleshores, bàsicament, el que teniu en el catàleg, en aquest resum, això és com el resum de la investigació, editat en un catàleg que crec que és atractiu visualment, que ha circulat molt bé a les xarxes, i que, com deia, us podeu descarregar, i bàsicament teniu un índex amb fitxes dels projectes, sobre, per exemple, Cuantos de Viejos, que és de Laura Piaccio, que és una de les autores que està aquí, i teniu una sèrie d'ítems que estan replicats en totes les fitxes, a nivell de productora, pressupostos, plataformes, objectius, un resum de sinopsi, i un parell de coses que em semblen molt interessants i que crec que obren l'espai de debat que posteriorment tindrem, que són, no només el finançament, sinó el tipus de coproduccions i les estratègies de difusió, que crec que és un dels grans que, perquè aquests projectes no viuen aïllats, no són projectes que es fan i es publiquen a una web i allà queden, sinó que venen acompanyats de tota una estratègia de difusió, de divulgació, d'un projecte transmèdia, de vinculació amb altres mitjans, amb diaris, per exemple, amb antenes, etcètera, per intentar trobar tota una esfera de circulació que permeti créixer l'audiència que segueix el projecte i el propi projecte. Aleshores, trobo que és interessant d'aquests 30 projectes tenir aquesta radiografia, com deia, per veure una mica més el detall, que és el que hi ha hagut darrere, que l'ha motivat, i també per comparar-los. Trobo que és interessant comparar, veure, en algun sentit, fins i tot una excessiva diversitat, és senyal d'un moment de sorgiment, d'emergència, d'un format nou, i que cadascú intenta aproximar-se des de punts diferents, i això es pot estar vist des d'un punt negatiu, però també és d'un punt positiu, en què, justament, aquesta diferència d'aproximacions fa que hi hagi projectes molt diferents i molt interessants. No estan encabits en una línia molt concreta, vinculada a una subvenció, hi ha un tipus de producte que li interessa una antena molt concreta, perquè això delimita molt una orientació creativa, sinó que tots provenen d'estratègies diferents. Trobo que és una de les conclusions d'aquesta recerca que són més interessants. Llavors, teniu accés a aquest document, com us deia, hi ha tots aquests projectes, i a més un índex de productores, autors i mitjans que hi han estat involucrats. Per què? Doncs perquè és interessant saber qui ha treballat, qui ha desenvolupat, qui ha fet un guió transmèdia, qui hi ha programat un projecte interactiu online, perquè si mai necessites algun tipus de producció, de col·laboració, doncs aquí ja tens una primera referència. Bé, doncs això és la radiografia, és el aquí i ara, què s'ha fet, i a partir d'aquí veurem què s'ha anat fent. I aleshores, en aquest aquí i ara, avui, ens acompanyen tres autores, la Isabel Fernández, la Tania Balló i la Laura Piaggio, per parlar-nos dels seus projectes. Jo, breument, us faig una breu presentació de cada una, perquè quan pugi, per l'ordre que presento, doncs sabeu qui són i què han fet. Isabel Fernández és directora productora independent de documentals. El 2013 funda la productora Al Pati Produccions, des on impulsa el desenvolupament de projectes documentals innovadors vinculats a la narrativa, amb tecnologia, amb jocs, amb interacció i molt principalment amb un objectiu de canvi social. Ella té una extensa carrera vinculada a sèries documentals o documentals que s'han emès a TV3, a Holanda, a Bèlgica, a Suècia, a Finlàndia, a Portugal i fins i tot ha guanyat diversos premis de cinema europeus. Bé, a parlar-nos avui d'Orgull de Baix, que és un lineal que està acompanyat d'un producte interactiu del que principalment ens parlarà i que es va estrenar el novembre del 2016. Després tindrem Tania Balló, productora d'Intropia Mèdia, fundadora d'Intropia Mèdia el 2012, que es va crear amb l'objectiu de treballar amb el desenvolupament, creació i producció de projectes innovadors, no estrictament digitals, però sí innovadors i entenc, després m'ho discutiràs, que l'àmbit digital, les estratègies digitals, enteneu que és una manera d'innovar també dintre de l'audiovisual, centrant-se també en plataformes digitals. Té una llarguíssima també trajectòria en l'àmbit de la producció, de documentals i els seus projectes s'han presentat, entre l'altre, a Sant Sebastià, a Cannes i a Rotterdam. I bé, parlar-los de La Cint Sombrero, que és el webdoc que va coproduir juntament amb el lab de RTVE, Laboratori de Creació Digital o Transmèdia de Ràdio de Toregció Espanyola, Jo la perdono, i Jo la perdono, que es va estrenar el juny de 2015. I la tercera que pujarà a presentar és Laura Piaggio. La Laura, a més a més, té una esteta relació amb l'UPF perquè era professora al Màster d'Art Digital des del 2000... 2000... al principi... i ens fa molta il·lusió que també estigui aquí. És directora artística i creativa de projectes transmèdia i interactius, també amb una llarga trajectòria en l'àmbit de la creativitat digital i la docència en el Màster d'Art Digitals, com deia, i fundadora de l'estudio Piaggio de Matei que realitza projectes d'animació transmèdia que l'ha obtingut també a diversos premis internacionals. Bé, aquí, avui, a parlar-nos de Cuentos de Viejos que és una sèrie transmèdia coproduïda per Piaggio de Matei i Arroanimació en Senyal Colòmbia i que, bueno, ha guanyat també diversos premis i ha estat escollida pel Pixel Lab el 2012 i dels tres projectes no tinc clar quina és la data de l'estrena de la versió web 2013 no ho he trobat però de tots ets el primer i vas l'última presentant però, bueno, és igual, doncs us deixo amb elles amb les pioneres del webdoc català. La Isabel Fernández començarà. Hola, bona tarda. Català o castellà? Què? Castellà, no? A veure. Vaig a obrir... Bé, primer s'explico... Vaig propagar... No, deixo això mentre no veiem el logo del Google. Doncs això que ja us ha explicat el Carles, vaig directe, com que són 10 minuts, a explicar què és Orgull de Baix. Orgull de Baix és la traducció o la segona part d'un documental tradicional lineal que havíem produït en Televisió de Catalunya que es titula El pati del darrere i que parlava d'una minada diferent sobre un escenari que creuem tots molt habitualment que és la perifèria sud de Barcelona a Bas Llobregat per recuperar el coneixement que amb el creixement de la ciutat estem ocupant un espai que ens hem oblidat però que és un espai primer que és del Taic i que té un dels terres agrícoles més fèrtils d'Europa i que en el passat havia sigut realment la zona de producció agrícola més important de l'estat espanyol i que és una mica el debat del model de creixement de les ciutats del segle XXI oblidar-se de l'agricultura i ocupar tot aquest espai de manera senzilla i que està a l'abast del que necessita la gran ciutat per instal·lar tots els serveis i oblidar-se de tot això llavors plantejar aquest debat i nosaltres ja estàvem explorant com portar documental a la web i jugar amb la interacció i el fet de trobar-nos durant el procés de producció del documental amb una quantitat d'organització social en aquest territori i al voltant d'aquest tema que era molt activa i que de fet és la que ha permès al llarg dels darrers 50 anys que aquest espai no s'acabi de matxacar del tot vam pensar que era un tema molt interessant per intentar fer una exportació a la web perquè nosaltres estem treballant molt pensant en com conquerim les audiències del segle XXI o com ens acostem a les audiències del segle XXI llavors que tot aquest tipus de projectes ja ho ha plantejat una mica el Carles la qüestió és com es consumeixen aquí estem parlant hem de construir una comunitat les comunitats que ja estan fetes seran els eixos de poder per fer créixer la comunitat i l'audiència al voltant del projecte i de fet al final també han sigut les que ens han permès que el paguem i que el fem o sigui que s'ha generat tota una sinergia des del minut 1 ho dic perquè és un projecte que l'hem llançat fa 3 mesos però en realitat fa sempre que l'hem llançat fa molt més perquè des que vam començar a cuinar-lo l'hem cuinat com si diguéssim amb les portes obertes i amb tothom allà perquè si no no haguéssim aconseguit finançar-ho i aixecar-ho que això quan parlem després més de finançament específicament doncs podem entrar en això llavors Orgull de Bàs és la segona part del pati del darrere i els el poso aquí perquè el veiem veiem com arrenca i després us explico breument això ho poso en espanyol perquè aquí sembla que hi ha gent que està té volum? sí no se sent per això doncs si en el pati del darrere ens havíem quedat molt en un espai el traslladar el documental a la web com veieu aquí ja en l'inici mentre està carregant aprofitem perquè tenim un espai que és molt més flexible i pot créixer i podem fer més coses per englobar el contingut dintre d'un marc temàtic més universal perquè estem parlant no del baix sinó del problema que tenen les metròpolis creixent a tot el planeta i al creixement de la població llavors ara veureu com és tot això va amb un àudio que ahir no s'està sentint perquè la idea del projecte és emolar un un viatge virtual sobre aquest territori llavors és un projecte com veieu molt tecnològic és això està fet amb animació 3D web amb web GL i amb una llibreria de Java molt nova que és molt lleugera i ara quan hem començat a deixar a moure perquè tota aquesta part és com és més cinemàtica funciona sola integra el documental lineal aquí això que esteu veient ara està puixer nosaltres hem construït tota aquesta plataforma d'animació llavors aquí el documental lineal que està connectat ara veureu com geolocalitzant totes les posicions de les seqüències que van circulant en l'humanitat només així ja dèiem que s'estava portant una nova capa de lectura un espai que s'ha de conflicte i al portar-lo a la web juguem a què t'ajudem a ubicar i a bellugar-te i a entendre en quin lloc està passant tot això llavors aprofitem la web per desenvolupar totes aquestes seqüències petitetes que nosaltres els diem postals és una pena que no se senti l'àudio perquè és tot el documental té una narrativa molt intuïtiva i molt immersiva en la que el discurs textual és molt lleu perquè el que estem jugant tot el rato és que entris i diguis o sigui que realment sigui un viatge té un discurs molt de videojoc i que et quedis enganxat pels sons i per les imatges com si estiguessis descobrint aquest paisatge llavors el joc d'orgull de baix és que té el documental d'una hora aquí que heu vist que es va desplegant i continuar veient-lo i em anirà convidant o donant senyals que jo puc atendre o no que estaran connectades amb el mapa però després aquí hi ha una altra hora i mitja de documental però això ara és el debat al voltant del creixement de la metròpoli de Barcelona i de l'atenció a l'espai agrícola i del futur per garantir l'alimentació i el benestar de la ciutat però després sobre algun debat té dues gràcies de contingut documental que està construït amb diferents càpsules jo li dic formats de microdocumental i aquests codis de color que veieu aquí són les línies narratives com veieu res està explicat és perquè la idea és que el juguis que és prou atractiu i que el descobreixis com vulguis us explico la línia aquesta rosa que heu vist una que s'obria li diem les postals i és el que és més un allargament de la imatge que has tingut en el documental i que et dona una postaleta una mirada d'un minutet sobre una posició que visualment és xula perquè és molt maca o perquè està molt contrastada després hi ha els minidocumentals aquests sobre espais naturals que aquestes són minidocs també molt d'observació i contemplatius en els que s'intenta emular com és estar en aquestes zones d'aquest territori que encara són zones són espais naturals protegits o no protegits encara són les zones subgranents que encara existeixin entremig de les autopistes però és on la vida natural sobreviu i continua llavors veieu aquests són diferents tipus de format de minidoc amb els que hem explorat ho dic perquè això del minidoc és molt interessant i és una de les coses que hem intentat veure per observar també la gent que mira més aquestes marrons són els retrats els retrats dels pagesos de diferents pagesos tenim nou peces ara que estan distribuides per tot el territori i és un retrat de personatge en la seva posició on realment s'està fent palesa el conflicte del que és produir aliment en una zona molt aproximada per l'urbanisme i la ciutat i en la qüestió de fons de tot el projecte es planteja vaig estar uns anys que no vaig fer de pages vaig tindre que anar a la construcció abans de casar-me i necessitava una hipoteca i després aquí tenim aquestes que els diem de territori en els que són petits clips de dos o tres minuts mira aquest en espanyol tenim un problema que te les deu veure he pillat un bac on s'està retratant petits moments de conflicte o de transformació del territori que la gent els veïns o la gent molt vinculada a l'espai ho explica d'alguna manera llavors això és molt potent veure-ho amb un tablet o amb qualsevol dispositiu on tu puguis manegar amb una mà perquè no sé si s'arriba per cert d'aquí jo crec que no mai sempre que ho veig és així la capacitat o sigui la potència del 3D la capacitat de jugar que tens sobre això i l'atractiu a nivell d'eina educativa de coneixement o de descoberta o estètica també perquè pots arribar a estar només remenant per qüestions de trobar i encara ho fem nosaltres un nou tiro o una nova posició en la que veus tot aquest univers d'animació d'una manera que encara no havies descobert ara i l'altra cosa interessant és que ara mateix hi ha això una hora i mitja de material nou i l'hora que ve del documental però aquí podem continuar o sigui el relat està obert podem continuar pujant document i informació i clips fins que jo crec que el que ens limitarà més a part del pressupost bàsicament és gràficament que no es carregui l'espai la quantitat d'icones però això ens porta a la segona part del projecte que és on estem ara aquí ja tenim un lab de producció obert que és l'apar col·laborativa en què estem en aquest moment fent un taller que es diu Orgull de Baix Memòria del Paisatge que és el primer spin-off que diem de la qüestió en el que estem treballant amb 30 persones nanos de tercer d'ESO i gent de més de 65 anys els quals els fem participar d'un trajecte de dos mesos on els formem amb equips de dos en cada equip dos o tres persones ha d'haver una persona gran i un o dos joves i al final d'aquest procés aquests equips produiran cada un una peça microdocumental de dos minuts i mig que serà filmada i muntada amb tecnologia mòbil en la qual els hem encarregat que busquin documents gràfics i fotogràfics sobre la memòria agrícola de la comarca els ajudarem a construir i seran peces que quan estiguin les pujarem aquí llavors aquesta segona part que té una capacitat un camí de desenvolupament que no podem ni imaginar-nos ara és molt demanant i és en la que estem ara i continuem intentant trobar o buscant les esquerdes per produir-la a nivell financer i això és tot Aplausos 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 Bueno, bé Això sona ara, no? Castellà o a mi me da igual había una petición de... en castellano, no? Mejor? Bueno, pues nada Bueno, primero muchas gracias y para devolverle un poco a José Fernández gracias a él consiguió una cosa imposible en mí que es que me leyera la Biblia cosa como la gran primera gran novela de la literatura universal así que te lo agradezco obviamente tu tu fin no era que me convirtiera en religiosa lo conseguiste sino amante de la literatura así que que creo que acertaste bueno yo he coordinado y he codirigido el proyecto Transmedia la Sin Sombrero es un proyecto que me decía Carlas antes se publicó en Televisión Española lo que es el WebDoc en junio del 2015 y pero bueno seguía toda una estrategia bastante bastante diseñada previamente no? una de las para ir un poco cronológicos porque creo que es importante entender aunque después hablemos de la financiación nosotros lo primero que tuvimos claro es que teníamos que jugar a nuestro favor las redes sociales las redes sociales en uy no ahora no tenía no solamente nosotros lo entendimos que pesado bueno ahora no me va a dejar bueno no es que no me acuerdo es que no me acuerdo de mi password en Facebook así que bueno el tema es que no me va a dejar a ver es que esto de este estamos sí puede ser no bueno ay es que no me voy a acordar bueno es igual y vamos a entrar en una en un círculo vicioso en el que voy a probar mil 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 contraseñas y nunca me voy a acordar de cuál es la mía bueno en fin el tema es que teníamos muy claro que para el proyecto que queríamos tirar para adelante teníamos una cuestión ante nosotros que ante nosotras que era importante que era que íbamos a hacer un proyecto transmedia sobre una cuestión de memoria histórica de memoria literaria a priori diríamos algo aparentemente fashuk ¿no? es decir poco dado a la a la diríamos a las sinergias o a las a las dinámicas que conocemos dentro de las narrativas digitales dicho eso entendimos que bueno que que no pasaba nada que no íbamos a ir en contracorriente contra la propia historia que nosotros queríamos contar sino que lo que íbamos a hacer es intentar equilibrar el discurso con las herramientas que teníamos por delante o que queríamos que formaran parte de este de este proyecto transmedia lo que sí que teníamos claro es que las redes sociales eran lo más importante para convertir este proyecto en algo que hiciera en su justa medida de cierto impacto social si nosotros queríamos que la gente también os diré que no imaginamos nunca que llegar que llegaríamos donde hemos llegado pero que la gente entendiera que había un relato que era el de la generación del 27 que debía cambiar porque se había olvidado por el camino un camino que ha durado casi 50 años a las mujeres entonces por un lado tuvimos muy claro también que no estábamos ante un proyecto solo de género porque en este país tenemos eso tan horroroso de pensar que los proyectos sobre mujeres solo va dirigido a las mujeres como si los hombres ya no se está bien que vivan en la más absoluta ignorancia entonces no yo siempre defendí que las insopresiones antes que nada un proyecto cultural y lo de género va implícito pero es un proyecto cultural un proyecto de reivindicación literaria un proyecto de reivindicación artística por lo cual la ambición con el que nos enfrentamos a él siempre fue realmente muy fuerte y sobre todo queríamos utilizar grandes elementos de marketing la generación del 27 es la gran marca de la historia cultural española por lo cual queríamos jugar con las diferencias del peso histórico y del peso de los años casi casi al mismo nivel de impacto por ello lo primero que hicimos fue crear una marca y crear un logo el nombre de las sin sombreros me ocurrió viendo una entrevista de Maru Jamayo que cuenta que fue la primera sin sombrerista nos voy a contar ahora la historia porque además me apasiona entonces ya no estamos aquí 10 minutos y cuando vimos que teníamos el título perfecto que las podía nombrar y que de repente con un solo nombre creábamos un relato de colectivo que es importantísimo pensar que la gran parte de la historia literaria de la historia artística se gestiona o se gesta a través del relato colectivo por lo cual nosotros teníamos que crear un relato colectivo alrededor de estas mujeres y para ello se tenía que tener un nombre y lo de las mujeres de la generación del 27 no nos acababa de gustar mucho entonces era como vamos a llamarlas las sin sombrero creamos el logo una marca esta es la versión redes sociales diríamos y lo primero que hicimos fue crear las redes sociales la campaña y sobre todo fue en Facebook Twitter tenía una función de retuitear y Facebook canalizó si entendimos el Facebook como una red de contenido yo aún me acuerdo mucha gente me decía estás loca de meter estas parrafadas en Facebook pero es que no me voy a dejar entrar a lo mejor sí pero bueno no pero si no perdremos es igual yo voy tirando voy hablando porque esto es hay pasos de siempre bueno tengo que decir es que no tengo tengo uno y el nombre de mi hija por lo cual si todo el mundo quiere entrar me da igual no tengo nada que esconder bueno entonces una de las cosas que entendimos es que para nosotros era importante que la red social aportara contenido no simplemente que sirviera como una herramienta de comunicación primero porque no teníamos nada que comunicar porque todo quedaba aún muy lejos pues no habíamos empezado la producción obviamente sabíamos que éramos una realidad que Televisión Española había entrado que Televisión Española entraba en la coproducción del documental y del webdoc pero bueno no estábamos investigando yo llevo nueve años investigando sobre estas mujeres por lo cual tenía mucho sabía mucho bueno no sabía sabía lo que tenía que saber ojalá hubiera sabido más pero tenían bastante recorrido sobre cómo hablar de ellas entonces lo que decidimos es empezar a hablar en Facebook sobre otras mujeres de la primera mitad del siglo XX importantes en la historia de la literatura de la ciencia de la política de la guerra sociopolítica da igual pero que la historia había olvidado entonces dábamos a entender de que la sin sombrero de lo que estaba hablando era de mujeres transgresoras mujeres que la historia había olvidado y que sin ellas era inconcebible que tuviéramos un relato de la historia en completo no dijimos hasta muy tarde pero muy tarde os hablo de casi casi un año quién eran realmente las sin sombrero y todo esto de qué iba nosotros simplemente nos dedicábamos a publicar cada semana tres posts empezamos con sí tres posts lunes miércoles y viernes no tres sí en el que capitularmente contábamos la historia de una mujer el primer día era un resumen presentación esta mujer hizo tal tal y a partir de ahí durante dos posts más redactábamos pero estamos hablando de textos muy largos redactábamos la vida de esta mujer el último día exponíamos la bibliografía que habíamos utilizado para escribir esa esa bio esa bio eso era muy arriesgado estoy hablando del año 2015 porque en principio el facebook en ese momento solo se solo era para comunicar estados estados personales compartir momentos compartir no se entendía o había muy poca participación casi casi literaria de contenido grueso de contenido de lectura lo probamos no teníamos nada que perder pero sí que queríamos había una yo quería una yo tenía muy claro que era una forma perfecta para detectar target yo tenía que crear una comunidad fiel al producto que yo estaba queriendo vender que sabía que me quedaba entre un año y un año y medio por delante antes de hacer público toda aquella producción más audiovisual pero yo de esta forma podía detectar hacia qué target me estaba dirigiendo cuál podían ser las las personas fieles a lo que yo a la propuesta que estábamos haciendo y de esa manera también modificar mis otros productos y más allá de crear un contenedor de contenidos que a mí me ayudaban a crear un proyecto transmedia que realmente no sólo se centrara en aquel eje histórico o en aquel eje de relato que yo podía dar en el documental o podía dar en el webdoc que en este caso eran ocho mujeres de la generación del 27 efectivamente pues tuvimos mucha suerte fue un currazo que no os podéis llegar a imaginar porque si imaginaros si un webdoc es difícil de financiar las redes sociales directamente no son financiables por lo cual la mayoría de estos textos están hechos desde el amor al arte aquí por ejemplo es una buena forma esto es muy primario pero aquí os enseña un poco nuestra idea de lo que era el proyecto transmedia en ese momento es decir documental webdoc proyectos social media proyecto educativo libro y exposición bueno esto creo que es en el año 2015 pues para mí estoy súper satisfecha porque dos años después todo esto es una realidad ¿no? es decir y no solamente es una realidad sino que ya estamos en la segunda parte tanto del webdoc como del libro como del documental y va a haber una exposición el año que viene en el Conde Duque sobre la sin sombrero y sobre todo el gran éxito del proyecto es ese concepto de la marca pero yendo un poco al webdoc y para ir más rápido el webdoc tenía una función básica que es la de propiciar conocimiento de forma atractiva y dinámica Isabel y ay que la verdad te iba a decir para el apellido no me acuerdo Laura 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 lo sabrán sí vivimos en un país donde la práctica interactiva es muy compleja si la gente no acaba de entender cómo se mueve en este mundo interactivo entonces nos dirigimos a los jóvenes pero a los jóvenes resulta que les parecemos ya carcas lo que nosotros hacemos entonces es como es como difícil encontrar el término medio por lo cual llega un momento que dices mira yo sabes que voy a hacer algo que a mí me gusta y me sienta bien y oye que el otro mundo que el resto del mundo intente acoplarse porque es que si no a la mañana siguiente hacer algo ya estás fuera de onda es un poco así ya está ya te ha pasado la moda ya te ha pasado el tren bueno la sin sombrero ya os digo no es un webdoc complejo sino que es un webdoc donde priorizamos la cuestión visual la cuestión visual y sobre todo la capacidad para atraer el interés sobre el contenido si nosotros proponemos constantemente que sea la gente que busque por sí misma más cosas sobre estas mujeres o más mujeres obviamente aquí hay pura explicación de cómo funciona está basado en un lineal reducido es una versión del documental de 60 minutos este dura 9 pero un buen día a Federico Adalí a mí y a Margarita Manso se nos ocurrió y como veis van apareciendo a medida que tú vas viendo el lineal van apareciendo unas cápsulas que te llevan a que te llevan a un capítulo de cada una de las mujeres en este caso Rosachacel este capítulo concretamente habla sobre Rosachacel y Rosachacel te lleva no solamente a ver ese capítulo de minuto y medio sobre la autora sino que te lleva a un segundo nivel que es un mundo de archivos aquí tenemos muchos de los archivos que nosotros cuidado porque después os cuento una pequeña cosa porque no es ni mucho menos la cantidad de archivo que nosotros tenemos sobre estas autoras pero si aquel que se pudo colgar en un momento donde nadie entendía que es lo que estábamos diciendo es decir era como como que vas a colgar una foto para siempre en internet si ya y no bueno pero porque no donde dice que no 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 hay ley bueno y si no hay ley porque no puedo colgarla porque no bueno entonces vamos a dejar la conversación porque no vamos a ir a ninguna parte entonces diríamos a mi siempre es algo que me ha hecho mucha mucha pena realmente este nivel tenía que ser muchísimo más potente pero la ley fue en contra nuestra no bueno entonces ves aquí hay todas las mujeres se enciende cada vez que pasamos por encima no y tenemos hay algunas que tuvimos la suerte de poder poner más cosas en este caso es un poco desigual yo lo reconozco pero bueno de todo se aprende es un explorador inmersivo que tú te tienes que ir y el tercer nivel que ya me cortan que es para mí uno de los más interesantes que es el nivel participativo que proviene de las redes sociales es una campaña que se lanzó en Twitter bajo el hashtag MissinSombrero y lo que pedimos era que el usuario nos mandara aquella mujer que quería reivindicar ahí no había límite temporal era cualquier mujer y hasta podía ser tu abuela me da igual era un llenaba un pequeño formulario y sorprendentemente ha sido un éxito tenemos más de 300 mujeres subidas por los usuarios y siguen subiendo hay muchas repetidas obviamente es una cosa que filtramos nosotras es decir pero no nos han llegado muchas tonterías la verdad y hay mujeres de todo el mundo gente que ha decidido crear ese muro de la reivindicación a través del webdoc pues se puede ya termino finalmente la última diríamos parte que apareció fue el proyecto educativo que de la mano de leer.es que es un portal del Ministerio de Educación y es un proyecto pues como veis también con muchos materiales aplicación interactiva que hay un juego muy chuli que que es que juntas dos figuras y te dice la relación que había entre ellas es de es muy básico pero pero a mí me costó mucho hacerlo así que no lo es que es muy jodo que encontrar la encontrar la relación de cada una de toda la generación del 27 no es fácil eh bueno entonces bueno es para niños pero bueno eh entonces lanza preguntas en qué consiste este proyecto republicano y yo os recomiendo que yo me juego a veces pero claro yo he hecho las preguntas así que me las sé pero eh bueno el proyecto educativo realmente es algo que está está funcionando muy bien eh y y bueno y no sé supongo que acabas estas charlas un poco poniéndote así como diciendo pero bueno las insurversas consideraron uno de los proyectos culturales del 2016 con mayor impacto social eh y cultural y bueno el mejor regalo que me pueden hacer en la vida es que la sin sombrero pase a ser de todo el mundo así que cuando veo que el ministerio del tiempo utiliza la sin sombrero y y yo me entero porque me lo dice mi abuela me parece la cosa más me parece la cosa más gratificante del mundo eh y nada muchas gracias cierro mi facebook ¿eh? ahora que no ha entrenado en el facebook te saltan bien ahora que no es el facebook ahí te posteo algo vale pues hola antes que todo gracias por invitarme eh pues bueno nuestro proyecto o sea vamos a ver eh por un lado se nota que es el más viejito sobre todo en las redes sociales eh la en online porque el formato pues bueno ha quedado un poco necesita un poco un upgrade eh quiero mostrarles primero un creo que era este un trailer muy cortito para que vean un poco la parte que no se ve que es la serie la serie de animación documental que también un poco no hay sonido ah bueno un poco para que se entienda un poco el clima del proyecto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También teníamos esta sensación de que era un tema súper chungo cuando dice son viejos contando batallitas de cuando eran chicos y suena fatal. Pero por otro lado, sí que tenía que ver con nosotros con, por un lado, un interés en la exploración de la memoria y del relato oral de la memoria, es decir, incluso del relato físico, digamos, cómo las personas cuentan algo cuando lo cuentan ellos mismos, ¿no? mueven las manos, las caras que ponen. Cuando son relatos de infancia, es decir, cuando una persona vuelve a ser niña y es mayor y hay como esa especie de transformación. Y por otro lado, porque el niño está puesto en una situación donde él no toma partido necesariamente. Es decir, no es la historia de un militante o la historia de un combatiente o la historia de, no sé, de una pareja, sino que es la historia de un niño que está en una situación, que en esa situación crece, necesita cosas, le pasan cosas y le cambia la vida. Y de pronto tiene una anécdota que tiene un valor personal, porque tiene un significado en su historia personal, pero que a la vez habla de un contexto en el cual esas personas, esas familias, esas sociedades, ese pueblo estaba inmerso y cómo afectaba o afecta a las personas, ¿no? Y nos parecía interesante construir una especie de mapa de pequeñas anécdotas, de pequeños recuerdos de infancia que reconstruyeran o fueran una especie de memoria anónima de, digamos, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. También porque creemos que fue una época histórica, digamos, plena de conflictos, plena de situaciones que cambiaron o que marcaron a las generaciones que nos criaron a nosotros, digamos. Al final siempre hay una conexión personal a la hora de pensar un proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto fue, es una coproducción entre, como dijo Carlos, entre Hierro Animación, una empresa de animación colombiana, Piaggio de Matei, que somos de aquí, somos un estudio que hacemos un poco de todo. También mis socios especialistas en animación, pero también veníamos, en realidad, de hacer cosas digitales, interactivas, etc. Y Señal Colombia, que sorpresivamente fue la televisión que alojó el proyecto y que, digamos, adoptó el proyecto. El proyecto fue pensado para un contexto europeo, de hecho, estuvo desarrollado dentro de lo que fue el Pixel Lab, etc. Y trasladarlo a un contexto latinoamericano fue un reto, y fue un reto en sí mismo que implicó rediseñar cosas, repensar cosas y encontrarnos con cosas con las que no contábamos. Porque, además, ninguna de las personas que habíamos desarrollado el proyecto residíamos en Colombia. Después sí que Hierro Animación, sí que después, digamos, está instalado en Colombia y tal, pero en el momento en que había surgido el proyecto, no. Después sí que estaba en Bogotá y sigue estando, ¿no? Pero digamos que es un contexto radicalmente diferente. Y nosotros fue un proyecto que lo pensamos en función de lo que pasaba en Europa en la primera mitad del siglo XX, y nos encontramos con lo que pasaba en Colombia en la primera mitad del siglo XX. Y con un proceso de paz que estaba empezando ya por el año 2012, 2013, ya se estaba hablando de las conversaciones de paz que, felizmente, culminaron. Bueno, culminaron. Bueno, llegaron a un hito, digámoslo así, el año pasado. Pero que ya institucionalmente había un interés, no solo en la gente, sino también en las instituciones, de explorar la memoria desde un punto de vista ciudadano, digamos, implicar a la ciudadanía en ese proceso, ¿no? Y no ser tanto como eso que pasa allá o que resuelven ellos, sino que al final son vivencias o cosas que han construido las familias. Colombia es un país que tiene la mayor cantidad de desplazados y refugiados prácticamente del mundo, ¿no? En su larga historia de violencia. Entonces, esta es la estructura del proyecto. Por un lado hay una serie de animación documental, que es este teaser que les mostré recién, donde las historias son de cinco minutos. Cada historia está contada en primera persona, cuenta una pequeña anécdota. Y al final hay como una especie de unos pequeños textos que ponen en contexto esa historia, ¿no? Dónde está contada, qué pasaba en ese momento y cómo ese contexto, digamos, de alguna forma uno puede hacer un link entre lo que está contando, que es una anécdota pequeña, y lo que estaba pasando, digamos, en ese sitio, ¿no? Nos interesaba que la animación era una forma, la forma que, por un lado, es el lenguaje que utilizaban los directores, o sea, no pensaban, jamás fue un proyecto de acción real o de documental, digamos, de cámara. Pero además, porque la animación nos permitía hacer ese link entre un tema que tira para atrás y una imagen y una forma de reconstrucción que resultaba atractiva, que resultaba visualmente atractiva, y que además nos permitía representar la memoria. Es decir, no es un documento, sino que es un relato. Y en el relato hay baches, hay fueras de foco, hay contradicciones, hay sensaciones que distorsionan los tamaños, las escalas, las duraciones, y la animación nos resultaba un medio ideal para expresar o poner en valor esa parte como subjetiva de la memoria, ¿no? del relato. Además, la animación se ve en televisión, es lo que más se ve, y por otro lado, nosotros teníamos la intención, o sea, ¿por qué hicimos la parte colaborativa online, el webdoc, cuando en realidad, por un lado, lo que vimos es que el relato de las personas mayores está prácticamente ausente en las redes sociales, bueno, en las redes sociales, en internet. Es un medio un poco piterpán, ¿no? Siempre como muy joven, o instalado entre los 20 y pico, no sé, en alguna edad así juvenil. Y el relato en primera persona de las generaciones mayores está, por lo menos en aquel año, en los años 2012, 2011, estaba prácticamente ausente. Entonces, ¿cómo hacer para traer ese relato al medio digital? Y por otro lado, ¿cómo hacer para que ese relato resulte relevante en ese contexto? Entonces, lo que pensamos es, tenemos la serie de televisión, podemos contar las historias, cómo las queremos contar, podemos ponerlas en valor, hacerlas atractivas, que gusten, y a la vez podemos utilizarla como llamado para que, ves a preguntarle a tu abuelo, ¿qué le pasó? Si tuvo una historia parecida, si le pasó algo parecido, si le pasó otra cosa que le apeteja contar, ¿no? Como un poco provocar ese diálogo en las familias, y que de ese diálogo pudiera salir una colaboración al proyecto. Lo que vimos, si bien, y por tanto, a partir de esa colaboración, lo que se generó es como una retroalimentación. Hay tres temporadas de la serie, de las cuales cada vez, en cada temporada, pudimos incluir más historias que fueron enviadas por la audiencia. No usamos el clip de vídeo que mandó la persona, sino que hacemos una nueva entrevista, pero sí que contamos esa historia. Con el tiempo, fue surgiendo más herramientas específicas para colaborar, por ejemplo, la aplicación. La aplicación es muy básica, es muy sencilla, pero simplemente permite enviar el vídeo directamente sin tener que loguearte a la web, cargar el vídeo, porque lo que nos dimos cuenta es que había... Bueno, ya hablaremos un poco más en detalle, pero Señal Colombia es un canal público que prácticamente no se ve, no tiene casi audiencia en las grandes ciudades, pero tiene más audiencia en los pequeños pueblos y en el interior del país. Allí lo que pasa es que la conectividad es no mala, casi que inexistente, y por tanto, pretender enviar un vídeo. ...de dónde era realmente una odisea, y la gente estaba muchas veces desesperada, desesperada, diciendo, quiero mandar este vídeo, y hace tres horas. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en la siguiente temporada teníamos que crear una herramienta que permitiera hacerlo más fácilmente, que obviamente tuvieran que tener Wi-Fi, la conectividad es inevitable, pero que por lo menos no tuvieran los problemas de formato, etc. Y hicimos la app con eso, y finalmente, algo que ya estaba en el WebDoc de entrada, que era el tema de los talleres escolares. Bueno, aquí está la web, que al final casi no la mostré, pero bueno. La web básicamente tiene la parte de las historias, tenemos más de 600 historias, entre las enviadas por la gente y las que fuimos recolectando nosotros en los trabajos de investigación, y en los talleres que se hicieron, o sea, hicimos un convenio, en la última temporada hicimos un convenio con la dirección de bibliotecas colombianas, y ellos, con la ayuda de ellos, financiaron como 15 talleres en 8 ciudades del interior de Colombia, entre personas mayores y chicos adolescentes, donde los chicos adolescentes preguntaban, investigaban con las personas mayores, elegían qué historias les parecían mejores, y hacían como pequeños trabajos de investigación sobre la historia local, a partir del relato de los mayores. Bueno, aquí hay 600 historias, las historias se pueden ver en un mapa. Bueno, es el típico mapa de Google, con todas las historias localizadas. No sé por qué no va, ahí va. Ven que, bueno, hay como historias de muchos lados, pero bueno, en este montón hay un montón. Obviamente la mayor participación es de Colombia. Y lo que hicimos es un gran trabajo de edición de esas historias, porque obviamente ver estas capsulitas, pues tiene su interés, una, dos, tres, pero lo que hemos hecho es como un trabajo de agrupar y hacer playlists que nos permitan explorar temas específicos, con fines como de estos talleres pedagógicos. Hay toda una parte de talleres donde pueden descargarse material para trabajar en clase estos temas con este material de primera mano. Temas como el acceso a la educación, el trabajo infantil, o la revolución cubana, o bueno, temas históricos a temas más sociales. Y aquí tenemos los proyectos, algunos de los proyectos, los colegios que quieren, nos los envían y los vamos publicando. Y estas son investigaciones específicas que han hecho cursos de instituto, de distintos colegios de Colombia, sobre temas, normalmente suelen elegir temas locales, como en el caso del Vallenato, en el caso del Cesar, que es como la cuna del Vallenato, en otros lados es la historia del pueblo, etc. Y bueno, pues ya, con muy cordón, este es un poco el proyecto. La última temporada se estrenó en el 2016, y bueno, ya hay una relación con la audiencia así bastante importante del canal. ¿Qué es que se puede hacer aquí? Bé, molt bé, doncs, esta es mía, sí. Moltes gràcies a les tres. Trobo que són tres projectes extraordinaris, tres projectes fantástics, que ressonen, trobo que ressonen a nivell de desenvolupament de plataforma i d'estratègia. Hi ha coses que són semblants i que ara podem discutir. Tot i que cadascú provenen d'un tipus de relació personal de vosaltres amb la pròpia obra que la fa tan personal i tan estreta que difícilment heu tingut relació entre les tres i el de desenvolupar els projectes. Crec que és obvi, però tampoc un referent molt clar d'altres projectes. Senzillament heu anat creant el que creieu, tinc la sensació, que era necessari per al projecte. El que veieu que anava sent com necessari. Però, curiosament, hi ha coses que he anat apuntant mentre aneu explicant els projectes que trobo que estan relacionades, i moltes estan relacionades amb les audiències, amb com crear aquesta vinculació amb les audiències. Aleshores, jo tinc aquí algunes preguntes per una mica generar debat entre nosaltres, però també sota de mal públic. Tenim aquí un micro, que el Pere molt amablement podrà fer circular per qui ho vulgui. Llavors, començo jo, però amb les coses més evidents, però després, total llibertat, si us plau, els que heu vingut avui fins aquí, doncs per poder, ja que les tenim aquí, debatre amb elles. Bé, hi ha una primera qüestió que trobo que és molt evident i que s'ha fet molt palesa en les vostres presentacions, que és el paper de les xarxes socials en la creació d'aquests projectes. La Tània ha parlat explícitament de la vinculació de Facebook a priori, o sigui, en el moment de producció, quan encara els continguts s'estaven desenvolupant, i fins i tot has parlat que afectava el tipus de desenvolupament, de tractament, de guió, etcètera. Em sembla una cosa bastant extraordinària. En el cas de la Isabel, també ara posterior, i comença aquesta segona fase de creació de continguts vinculat amb tota una comunitat que hi ha al voltant. I en el cas de Cuentos de Viejos, també passa una miqueta el mateix, però potser en aquest cas és d'una altra manera. La verdad es que no hemos trabajado las redes sociales más que como puente, digamos, entre el proyecto y la audiencia para recibir comentarios, para... Uy, perdón. Como elemento más... No hemos tenido una estrategia que haya sido fundamental, más allá de difundir el proyecto y recibir comentarios o preguntas, este tipo de cosas. Promocionar fragmentos. tal vez porque empezó en otro momento, o sea, se estrenó en el 2013, no era... También por el tipo de audiencia, no sé. En realidad nosotros nos centramos más en otro tipo de estrategias, más de buscar como socios mediante los cuales llegar a la audiencia. Por ejemplo, en el caso de las bibliotecas, en el caso de los colegios, y si no, en el caso de la televisión, ¿no? Pero... Y las... Sí para las partes de las convocatorias y la búsqueda de historias, sí que trabajamos con redes sociales, pero son momentos... Son acciones puntuales durante un tiempo específico. Clar. Però en canvi, els altres dos projectes... I ara em dieu... Sí. Sí, sí, ara ho expliqueu. Només és que faig una reflexió prèvia, que és que tinc la sensació d'escoltar-vos que esteu treballant en una estratègia de transmèdia girada. En el sentit que... No sé si això hi ha algun nom, si el podem inventar, però en el sentit que no es creen discursos en paral·lel amb diferents plataformes que venen a vincular a un discurs genèric, que seria com una definició del transmèdia, sinó que cada una d'aquestes eines que vosaltres aneu creant en paral·lel ajuden a crear realment el contingut. És a dir, no haver creat per l'autor en diferents línies, sinó que cada una d'aquestes ajuden a crear tota una línia. Jo sóc apuntar que nosotros... Bueno, me entriam explicando la tecnología, pero nosotros también hemos hecho como Tania y es la muerte Facebook y Twitter desde cuando decía trabajar con la cocina abierta era eso. Es que nosotros y hemos lanzado y hemos trabajado con dos marcas que TV3 nos decía estáis locos porque nadie hace proyectos con dos marcas, solo se hace con una. Porque primero era el pati del darrera y lo que todo... Y claro, todo el mundo estaba con el pati del darrera y nosotros no ya pero tenemos que ir a Orgúl de Bás. Y con TV3 hubo discusión de esto al respecto. Tienes que construir dos marcas y lo hemos hecho. Llego un momento que decíamos se nos va a la olla pero porque el proyecto es, en nuestro caso, es un proyecto de militancia y de transformación social muy fuerte y entonces siempre contamos que el pati del darrera era como la foto fija y Orgúl de Bás es la aspiración. O sea, estamos moviendo a esa gente que se identificó con una foto y vieron ahí toda esa presión y esa falta de consideración sobre quién son y su infravaloración y claro, para continuar jugando con ellos era muy chulo llevarlos a un territorio donde la marca que se ponen es mucho más potente y Orgúl de Bás ahora mismo es una castaña de hashtag en Twitter. Ahora mismo estamos en un momento de crisis financiera que tú también debes comportar esto de vez en cuando porque las redes sociales cuestan una pasta porque no se acaban nunca. Te acaba costando y dices, si miras, te va a costar casi lo que el proyecto y tenemos un momento de crisis en la que no estamos atendiendo mucho a las redes y cada vez que abrimos Twitter, o sea, en Twitter es el hashtag nuestro lo pone todo el mundo y la comunidad de Twitter ha crecido sola a la velocidad de la luz también porque es como es la naturaleza del proyecto, es de reivindicación, hemos hecho un impacto y todo el concepto de la mirada ecológica, ecologista, sobre la alimentación sobre este territorio ha pasado, sí o no, tú lo has visto también y un montón de medios de comunicación ha atendido a la cuestión, algunos al principio referéndose al proyecto y luego otros ya no, por ejemplo, nos pasó que el periódico de Cataluña tuvo un domingo un especial que solo iba sobre el BAS Llobregat y lo tituló El orgullo del BAS y digo, estos no saben que están contaminados, lo que están haciendo es que ya les hemos comido la olla y bueno, que sí, que si en el Facebook hay hinchándote a dar contenido y a recibir, claro, lo que tiene. Sí, no, claro, es que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no?, de la importancia de la marca, es que, bueno, Isabel se mueve mucho más internacionalmente que yo, Laura también, yo soy bastante de perspectiva lejana, yo miro aquello desde casa, lo que pasa y sobre todo, me muevo, pero soy, intento actuar de una forma muy intuitiva hacia las cosas que genero, ¿no?, es decir, y pienso que realmente como las redes sociales tienen una fuerza como camiones de contenido que muchas veces han sido poco valoradas en ese aspecto, ¿no?, la gente era como, bueno, como decía antes, la gente en Facebook no lee, yo siempre veo gente en Facebook leyendo, si vaya, la literatura pasa por Facebook, los artículos pasan por Facebook, bueno, Facebook o Twitter, por las redes sociales, es decir, casi, casi yo, por ejemplo, no accedo a la web de un periódico, accedo a través de Twitter o de Facebook, entonces, ¿quién me dice que si aquel artículo lo puedo leer directamente en el periódico digital no lo puedo leer cuando está enganchado directamente en el post de un muro, ¿no?, entonces, para mí o para el proyecto, para nosotras, las redes sociales, como decía antes, fue un canalizador de ver si realmente nuestra propuesta interesaba y con quién y cómo. Nosotros modificábamos el contexto, por ejemplo, si llegamos a un punto que fuimos capaces de analizar qué tipo de historias enganchaban más o no, qué tipo de relato enganchaba más o no, qué tipo de texto enganchaba más o no, es decir, ahora, por ejemplo, nosotras, nos pasa un poco como Isabel, estamos en un momento de que llevamos tres años con las redes sociales, aparte que es un pastón tener a alguien que se dedique, en estos casos es alguien que no solamente es un social manager, sino que es un creador de contenidos a nivel literario, por lo cual son gente muy específica, no es cualquier persona y aparte va tu tiempo, ¿no?, de revisión, de contexto, de estrategia, pero nosotros llegamos, nosotros, por ejemplo, ahora mantenemos, lo mantenemos ahí el Facebook de la Sin Sombrero con que cada viernes se recomienda un libro escrito por mujeres o sobre una mujer, o sobre mujeres, ¿no? Ese post lo escribe una maravillosa hispanista que vive de la Universidad de Exeter porque la Universidad de Exeter ha entrado al proyecto en la segunda parte, entonces, introducimos a la hispanista para que trabajara y se nota que el tono, y lo estamos trabajando, es mucho más académico y todo lo que funciona nos han llegado a decir, ostras, está muy bien lo que decís, pero es un tono académico, ¿no?, que era algo que nosotras, por ejemplo, no habíamos hecho nada, nunca, ¿por qué?, porque nosotras no éramos académicas, ¿no?, entonces, hasta ese tipo de percepción, no es que no funcione el post, pero es otro relato, ahora ya nos conviene pero llegará un momento en que vamos a tenerlo que cambiar, entonces, para mí es un, es que es un detector de tantas cosas que yo ahora mismo no me planteo iniciar ningún proyecto, aunque no tenga una propuesta directamente de narrativa digital, aunque no tenga una propuesta directamente como un webdoc, me da igual, un documental a secas, no me lo propongo sin antes tener clara una estrategia en redes sociales que sé que voy a iniciar como mínimo ocho meses antes de empezar la, de que se emita, ¿no?, en el caso de que sepamos fecha de emisión, ¿no?, pero el, y eso es lo mejor, para mí sería lo ideal ocho meses antes de empezar la producción, tal como, porque como decía Carlas, yo creo, y en la sin sombreras sí pasó, que afectó al contenido, ¿no?, era como un contenido mucho más, bueno, con un target mucho más controlado en este caso. Citao también l'aspecte de la comunidad, ¿no? La Tania claramente explicaba la cuestión del contingut, de cómo afecta el contingut, pero has tres hablado de la comunidad, la creación de la comunidad, en qué afecta o en qué afavorez. Es que, claro, lo potente de esto es que, bueno, como nosotros enseguida dijimos esto ya se va aquí, ya no hace falta que hables solo del BAS, le vamos a decir al mundo, oye, mira, el BAS, porque lo que pasa aquí pasa en muchas más ciudades del planeta Tierra y esto no es un relato local, sino que es una cosa que es que tienes a todo el mundo ahí disponible, pero también lo malo que tienes es que tienes a todo el mundo ahí disponible nunca, o sea, porque, claro, ¿cuándo? ¿y cómo? ¿no? ¿cómo sé que estoy aquí? Entonces, es que la comunidad es la que construyes con las redes sociales, porque son las puertas, lo que estás buscando todo el rato son puertas, ¿qué puertas voy a abrir para que la gente llegue aquí? Y, en nuestro caso, claro, lo que yo detecté, que me ha ido, este tema es para montar una revolución, se puede montar porque hay una serie de, yo decía, buscaba cuando, empecé con todo el tema, con toda la historia, que ni siquiera estaba en el BAS, estaba en el Vallés, con otro espacio muy parecido, que es donde ha rodado Neus Bayous, en Gallex, buscaba algo, un tema de movilización ciudadana, en el que se diera el poder que la sociedad civil puede tener para transformar algo y pensaba que iba a encontrar a gente joven y acabé por aquí y me encontré el 15M de los sesentañeros, ¿no? Pero claro, pensaba, si esta gente en silencio, porque el poder económico y metropolitano, pues no les ha dejado trascender, pero con todo y con eso han conseguido preservar una parte súper importante de este territorio y que haya un espacio desde el que todavía se puede reivindicar y hacer que esto crezca, si esta gente los entreno con todos estos juguetitos y conexiones que nosotros dominamos, pues esto puede ser la bomba, ¿no? Entonces, juguemos mucho a eso, hay una serie de, por ejemplo, Unión de Pagesos, el Parque Agrario, el Centro de Estudios Comarcales del Basrio Obregat, entidades gastronómicas de la comarca, diferentes agrupaciones de, bueno, la plataforma Turem Eurovegas, toda esta gente a la que te ibas encontrando por el camino y te las habías encontrado porque haces un documental y tienes toda esa documentación ahí y con toda esa gente has hablado y a muchos no los has metido en el documental porque no te cabían, y de pronto era y que vamos a liar la parda, porque habéis estado fiscalizando que todos sois muy militantes, que el discurso que vamos a contar es el alineado con el vuestro y tal, aprovechamos todo esto y os vamos a construir un juguete para que también os ayude a comunicaros entre vosotros, se ha pasado mucho que hay muchísima más energía ahora entre toda esta gente que podía estar en este espacio trabajando por la misma causa desde diferentes ángulos, pero que no se cruzaban y claro, disparaban y convocaban algo y venían 10 personas, ahora hay muchísima más comunicación porque con todo nuestro trabajo y esto ya no es, sí que es transmedia, pero esto ya no es digital, esto es humano, porque al final lo que estamos haciendo son proyectos súper humanos, parece que cuando nos hablan los de la audiovisual tradicional parece que nosotros somos los de la cosa inhumana y las máquinas, pero no, nosotros somos los más humanos. Pero, no, que justamente con el tema de la memoria nosotros nos pasaron cosas como increíbles de encontrarnos en la plataforma una historia donde toda la familia después comentaba, porque claro, cuando se publica una historia pues envía el enlace, que la gente lo comparta, que lo envíe a la familia y lo que sea, ¿no? Y como todos comentarios de toda una familia que no sabía que a su abuela le había pasado tal cosa, ¿no? Y la abuela contaba eso por primera vez y no nos pasó una sola vez, nos pasó varias veces con todo el tema sobre todo nos pasó incluso en la parte de preproducción, pero incluso pero con la motivación del proyecto pues gente que se animó a contar cosas que no había contado a su familia, pero incluso durante la parte colaborativa sí que ese diálogo entre alguien que igual era un hijo o un nieto fue a preguntar y el abuelo cuenta por primera vez por qué, por ejemplo, por qué dejó el pueblo cuando fueron desplazados por la violencia, ¿no? Porque hay toda una especie de silencio sobre la violencia que se ejerció digamos hace 50 años que hizo esos desplazamientos de los pueblos rurales hacia las grandes ciudades donde hubo todo tipo de violencia o sea, violencia sexual, violencia digamos física, violencia económica, pérdida de todo, bueno, de todo tipo. Hay todo una, hay mucha gente que digamos tendió una capa de silencio y reconstruyó su vida sobre, bueno, nos vinimos del, nos vinimos, nos tuvimos que venir y punto, ¿no? y nadie preguntó y nadie contó y empezaron a aparecer esos relatos, ¿no? Y entonces en todos los comentarios va siguiendo toda la familia, ¿no? Diciendo lo que le generaba ese relato de la abuela, ¿no? Que contaba lo que había visto antes de irse del pueblo. Y ahí es donde sientes, bueno, realmente que hay como un poder transformador, ¿no? Donde de pronto hay algo que igual no habías pensado que iba a llegar a tanto cuando lo pensabas, ¿no? Pero sí que es eso, que sale rápidamente, sale del medio digital. Yo, escoltant vos, tinc la sensació que la idea aquesta de la comunitat també es pot entendre com una manera de generar un interés latent amb tots aquells agents que us heu anat trobant al llarg del procés de creació del documental, ¿no? En lloc d'entrar en un contacte determinat i desapareix perquè ja has conseguit el que volies o si després no té un paper protagonista, ¿no? És interessant, sobretot, a Orgull de Baix, amb els agents que parlaves de com els manteniu i en aquesta comunitat entesa com un espai digital a través del qual després ells estan allà, per tant, el vincle ja està fet, allò us permet anar generant més continguts, més, fer créixer una mica a l'àmbit, no? Llavors, això em porta a la segona qüestió que volia preguntar-vos que és molt rellevant, sobretot pel cas de contos de viejos, que és la participació, que està d'alguna manera també vinculat, tant la cinc sombrero, que parlaves, Tania, de 300 participacions o 300 ítems, com el teu cas, Laura, de 600, trobo que són números bastant rellevants, o sigui, potser no sembla molt a algú que no sigui de l'àmbit o que no hagi fet o no hagi observat aquest tipus de projectes, pot no semblar molt, però és molt, és a dir, 600 participacions de contingut de vídeo que s'ha de filtrar, que s'ha de potser comentar, editar, de qualitat em refereixo, és un número bastant, bastant rellevant. Tenim aquí l'experiència d'un documental interactiu que vam fer en aquesta casa, que és amb títol, que hi havia un apartat que és participatiu, de fet, dos o tres que eren participatius. Jo formava part de l'equip de creació d'aquest projecte i un dels debats més grans va ser en la participació. Jo no augurava gran participació pel tipus de projecte, per l'audiència, el públic que ens dirigim, etcètera, i estem parlant d'un número baixíssim que no arriba a 20 persones després d'un any de l'estrena. O sigui, sé per fer també que és un tema molt, molt complex. Llavors la pregunta era us ho vau pensar molt, vau veure que era una oportunitat, vau trobar estratègies que han servit per arribar aquí, una mica el tema de participació, com va funcionar? Bé, és que tornem al mateix tema, el tema de les xarxes. És a dir, la participació en aquests projectes interactius tan sols pot venir per una crida a través de les xarxes. Llavors l'impacte que tu pots tenir o resposta que pots tenir de les xarxes dependrà de la comunitat, de la fidelitat que hagis creat prèviament amb la teva comunitat. És a dir, nosaltres, per exemple, el Facebook no el vam utilitzar per fer la campanya del Missing Sombrero. És a dir, era el Twitter i ens ha costat, és a dir, va ser molt, també, haig de dir una cosa, és a dir, tot, jo penso que tot, en els projectes transmèdies, tot té el seu moment. És a dir, no pot ser que tot surti a la vegada, no, no, tot ha de ser molt pausat perquè cada cosa necessita el seu estat d'abullició, no? És a dir, nosaltres vam llançar la campanya de Missing Sombrero, no la vam llançar automàticament que vam treure el webdoc, nosaltres vam pujar unes quantes Missing Sombrero nosaltres mateixes, perquè allò no calés buit, però nosaltres vam treballar, és a dir, nosaltres teníem que primer treure el documental, que la gent veiés que anàvem en sèrio, que la gent, que el tema de la Missing Sombrero, llavors, treure Missing Sombrero, llavors, és a dir, tot té una estratègia, tot té el seu moment, vull dir, no és, llavors, al cap d'uns mesos tornar a refrescar, escolteu, venga, va, Missing Sombrero, pugem un, pugem dos, i bueno, i anar treballant, és a dir, tot torna al tema de la fidelitat, per exemple, jo sé que una de les coses amb el tema de les xarxes socials és, nosaltres, dos anys després, considero que per l'impacte que tenim, potser no tenim un número de likes super heavy, no sé, tenim 10.000, crec, però, però nosaltres tenim una fidelització i amb una fidelitat i un seguiment de qualsevol colt de accions que tu facis, tenint 5.000 likes i tenir 15.000 likes que no tenen cap tipus de, d'interacció amb tu. Llavors, a mi em va costar molt entendre-ho això, però clar, després, quan ho vaig anar veient, vaig veure que sí. I nosaltres, la capacitat de resposta és molt heavy amb la Missing Sombrero, però per què? Perquè hem cuidat la nostra comunitat, perquè hem cuidat el target, perquè li hem donat el contingut, perquè hem sigut fidels. O sigui, nosaltres, per exemple, és que jo m'ho vaig prendre molt en sèrio el tema de les xarxes socials, és a dir, jo, per exemple, no permet, la Missing Sombrero mai, 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 ha, diríem, penjat una notícia que no generéssim nosaltres. Mai. Mai ha fet allò de compartir una notícia i a vegades jo he rebut mails de gent, ostres, no, ho sento. Per què? Perquè tinc un storytelling molt, 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 molt tancat. O sigui, no puc variar. És a dir, aquest és el meu storytelling i és un contingut que jo genero, puc incloure el que tu proposes en una espècie de post, bueno, això ho podríem veure, però, per exemple, no es va permetre que entress cap tipus d'element comunicador sobre el projecte fins a un moment adequat. Vull dir, que realment hi havia una estratègia molt, molt sèria darrere i llavors, clar, la fidelitat i que la gent vegi, per exemple, a nosaltres ens passava, no?, que un dia, per la qualsevol cosa, me'n recordo, un dia que ens vam, jo em vaig posar malalta, la persona que feia el post també, bueno, un drama d'aquests i no va haver-hi post i de sobte era, ei, que no publica això, i era com, bueno, sí, un moment, allà a la nit, però que vull dir-te, o ens equivocàvem amb alguna cosa i ens ho deien, ei, que això no és així, vull dir que, que jo ens, clar, quan nosaltres vam dir, ei, us necessiteu, la gent va respondre i això va passar tant a la campanya de mi sin sombrero com va passar, per exemple, el dia de la missió. Vosaltres ens penseu que nosaltres vam emetre el documental a les 9 de la nit un divendres a les 2 a imprescindibles, és a dir, era com, o sigui, que, que tinc un marge d'audiència del 2,5%, que és la màxima de la 2, bé, aquell dia vam ser trending topic i vam ser trending topic perquè de sobte era com, i a més jugàvem contra un partit, anàvem al mateix allò d'un partit Espanya-Dinamarca d'aquest, vull dir, era lo pitjor del món, però què passava, era com, com, bueno, no te voy a decir si no te gusta el futbol, mira-me, perquè esto ya lo sabemos, però vam ser trending topic. Per què? Perquè de sobte la gent que ens mirava em dir, hòstia, aquesta gent es mereix que això se'n senti a parlar. I va haver-hi, bueno, veiem, no vam, no va ser tota la nit, però, bueno, ahir la foto la tenim, i va ser per la fidelitat a les xarxes socials. Jo crec que és el més important de tot. I el llibre ha funcionat perquè va haver-hi fidelitat a les xarxes socials, perquè de sobte a partir de les xarxes socials la gent que coneixia el projecte veia que hi havia un llibre, volia la presentació. Jo he fet més de 70 presentacions al llibre en un any. I gràcies a això el llibre porta en menys d'un any 6 edicions. Però, no tot el contingut, tota la venda ve a través de les xarxes, però sí d'aquesta cosa, com deia l'Isabel, d'impacte social, de moviment social. De crear un vincle. De crear un vincle. En nuestro caso, yo creo que una cosa que yo creo que también es la relevancia de lo que estás pidiendo. En nuestro caso, pedimos un montón. Porque pedimos que vayas a hablar con una persona mayor. Que establezcas un acuerdo en el cual hablamos de algo, hay algo que me parece interesante, te voy a poner una cámara, te voy a grabar, tiene que salir bien, si no, lo tienes que contar de vuelta. Voy a usar ese vídeo, lo voy a cortar, tiene que durar máximo 3 minutos, lo voy a llenar un formulario con un montón de autorizaciones y permisos y no sé cuánto, voy a subir el vídeo. O sea, es un trabajo de una semana mínimo. no es un like, ni es un selfie, ni es un no sé qué. Estás pidiendo algo muy gordo. Yo creo que lo importante o lo que conseguimos, a partir, yo creo que ahí fue fundamental la serie, es decir, que vieran la importancia que le damos a esas historias. el trabajo que hacíamos con esas historias, que hay, no sé, 30 personas trabajando con cada corto durante X tiempo, hay compositores que hacen músicas, ilustradores, animadores, no sé qué, y ese cuidado y las ganas de ver que esa historia, que la historia de tu abuelo, de tu vecino, de tu padre, pues sea contada de la misma manera, o sea, puesta en ese contexto lo que ha hecho que, o sea, como un poco el amor hacia la persona mayor que quiero que haya un recuerdo, el que hace que esas 600 personas, o no, creo que los colaboradores son 300 y pico, porque hay gente que ha mandado más de un vídeo, ¿no? Es más, hay una señora que se dedicó a entrevistar a todos los viejitos del pueblo y eso mandó como siete. Pero, quiero decir que lo que estás pidiendo si es cuanto más difícil es, pues más relevante tiene que ser y más valor lo tienes que poner. Si no, tiene que ser algo muy fácil y muy rápido y muy tal, porque si no, yo creo que lo principal es que las personas tienen que sentir que tú valoras eso que le estás pidiendo que hagan, que tiene sentido que lo hagan. A nosotros nos ha pasado también de que hay gente que hizo todo el trabajo y nos mandó el link de YouTube, como diciendo, mira, no tenía conexión, no sé cuándo, sobre todo la primera temporada que no teníamos la API y yo qué sé, no pude hacerlo, pero como lo hice te lo mando igual. Ya sé que no lo podés poner en la web porque está en YouTube, pero para que veas que lo hice, no sé, como que, bueno, una vez que despiertas ese interés, pues la gente se engancha, pero hay que despertarlo y entonces yo veo que hay que despertarlo con relevancia, con... despertando algo importante para la persona. Muy bien, muy interesante. A más a más, bueno, abrim ya a micro para si la gente quiere preguntar cosas. A más a más, eso da una segunda o tercera vida als proyectos, porque de alguna manera aquest contingut va donant vitalitat al projecte i va creixent, etc. Tenim una pregunta per aquí. Hola, ¿se oye? Sí. No, me sale. Bueno, viva Boche, ¿ahora? Primero de todo, felicitaros por los tres productos que habéis presentado, que me han gustado mucho. Cambiando de tema totalmente, tengo una pregunta y es si en cada uno de esos productos por lo menos en dos entendidos que forman parte de plataformas que los contienen, ¿no? De la televisión, vosotros en el laboratorio de la televisión, primero me queda claro si es un producto autónomo o Formap que está integrado en TV3 o no lo sé. No está integrado en TV3 porque no quisimos nosotros. Pues entonces la pregunta es para los que estáis en un medio mayor. ¿Tenéis métricas sobre el uso de esos productos del web de Oqueros? Es que el web de Oqueros lo tenemos nosotros. Sí, yo también. Pero si tenéis métricas del uso, es decir, en el consumo, es decir, si son capaces de interaccionar y si habéis podido comparar esas métricas con otros productos de la misma plataforma que sean lineales, que no tengan esa capacidad de navegación, de interacción, etc. en métrica tenemos todos y yo también tengo métrica. Pero la pregunta es... Pero comparativa, ¿no? Porque son... Bueno, en nuestro caso son hostis... O sea, normalmente lo que pasa con las televisiones, incluso nosotros tenemos un web 2 con TV3, pero otro, que es otro proyecto que no... Pero en general no saben mucho qué hacer con eso. O sea, tienen una web, tienen que poner contenido y nos... Digamos, si no es un programa de ellos que están... Bueno, RTVE, sí, yo creo que... Bueno, RTVE puede ser, pero... Hay dos mundos. RTVE, que mola, y te dice que te pone el web doc en su server y dices, vale, porque va a entrar... Pero bueno, TV3 es lo que tienes una ficha ahí, donde tiene una cosa que picas y ya está, pero no hace ni promoción. O sea, es como tenerlo escondido dentro del lugar, Esto es... Tú vas a poner esto en una máquina. Entonces, si la vas a poner en una máquina que tú no controlas, como es el caso de ella, dices, a ver, ¿qué me dan a cambio? Pues claro, RTVE tiene el RTVE Lab y hostil, aunque parezca que no, curran mogollón. Entonces, si tú tienes el web doc en RTVE, pues tienes un cañón de gente, aparte de la que tú trabajas, que va a entrar porque RTVE Lab también está trabajando por su cuenta y entonces tienes mucha más gente. TV3 no hace nada de eso. Entonces, yo creo que ella está como yo, cuando estás negociando, dicen, voy a tenerlo en tu máquina. Aquí quiere decir que si yo he de tocar cosas, tengo que hablar con tus técnicos y a cambio no voy a tener nada porque no vas a mover ni un dedo, todo lo voy a mover yo. Entonces, lo que tiene... El nuestro está en TV3, el suyo también debe estar, no sé si cuántos... Bueno, está, pero está en un link, Pero está con un pasillo, la tenemos en nuestra máquina, pero esto no tiene nada que ver con las métricas. Bueno, yo no sé si a ti te dejan ver métricas de otros. A los de otros no. Las métricas las tiene... Cada uno ha asociado a su proyecto. De hecho, yo le paso métricas a TV3, ellos me pasan a mí porque ellos tienen una herramienta para medir diferente. Bueno, porque lo que... nosotros tenemos los vídeos en streaming, sí que usamos el servidor de streaming de vídeo, pero... Bueno, es que lo nuestro es un vídeo. Pero la parte interactiva no. Y la parte... Y con Señal Colombia tenemos un servidor dedicado a nosotros. O sea, Señal Colombia tampoco quería asumir eso. Menos con la parte colaborativa, o sea, porque aquí hay otro tema, bueno, otro tema, que ya viene planeando hace rato, que es el tema de la financiación de la vida después de la muerte. O sea, quiero decir, no es un proyecto que se emite un día y tú haces promociones y se acabó, sino que igual está tres años, cuatro años rodando y tiene un coste, digamos, crucero del que nadie se hace cargo, digamos. O sea, la televisión puede colaborar un poco cuando le conviene, que va a ser cuando se va a estrenar la parte lineal y entonces ahí apoya un poco, pero después, mientras puede salir en una segunda parte, en nuestro caso, una segunda temporada o una tercera temporada, pues hay un tiempo muerto que va a cargo de las productoras y que, bueno, con mejor o peor suerte depende del momento que te pilla, desde anímico hasta económico, hasta de todo, ¿no? Hasta laboral. Y entonces, alojar un documento, un proyecto que además es colaborativo, es tres cuartos de lo mismo, porque hay que recibir, asistir a la gente que tiene problemas, contestar dudas, recibir la colaboración. Toda colaboración es moderada, por lo tanto, no se publica automáticamente, sino que hay alguien que lo revisa, ve que es pertinente, lo publica, avisa, se notifica, bueno, yo qué sé, como todo eso hay que hacerlo. No sé si el Mário también refería a su agrada. Estaba guay les dades d'ella. Mário, sobre todo, era si la gente interacciona o no. Sí. Teniu productes transmídea i noteu alguna mena de desequilibri entre el consum de l'interactiu i el consum de la resta, que yo tengo la sospita que ningú interacciona. No, no, en aquest cas no. Bueno, en el meu cas, jo sé que els altres tampoc, he de dir-te que, a veure. A veure, jo crec que hi ha una cosa que hem de... Jo, per incloure... Bueno, perdona, en castellano. Jo, per seguir un poco la pregunta d'anterior, yo lo tiene Televisión Española, es propiedad de Televisión Española y así que sea, que se lo queden. O sea, si no voy a ganar nada, estoy, como dice ella, en un servidor que me puedo permitir varios lujos tecnológicos, la verdad es que en este caso, mira que en otros casos escondo la cabeza con Televisión Española, en este caso chapó y ahora estamos trabajando en el segundo y la verdad, tengo que decir que son más modernos que nosotros, es decir, nos piden tecnológicamente que seamos mucho más avanzadas de lo que nosotros a priori podríamos pensar que podría estar alojado en Televisión Española. Yo no he tenido ningún problema más allá de lo típico burocrático de una televisión que de repente te cambian cuatro directores en cuestión de un mes y medio y cada uno quiere poner su… Pero más allá de eso lo tiran ellos, si os fijáis el copyright desde Televisión Española 2015, todo suyo. Entonces, a mí me mandan unas métricas donde yo puedo ver no solamente el webdoc sino también las descargas del documental a la carta y también cualquier movimiento. esas métricas me dicen cuánto tiempo está la gente dentro del webdoc, cuánto tiempo se ven los vídeos que hay del trailer, todo el contenido digital que ellos tienen, todo el contenido web que ellos poseen me lo van. Tengo que decirte que lo entiendo a medias, ya hay cosas que sí que las voy leyendo y vaya, vale, pero bueno, tampoco me preocupa excesivamente, te digo por qué. Yo no creo que tengamos que… Es decir, si la televisión ya no se tiene que medir por audiencias, si entramos con la importancia de unas narrativas digitales por la audiencia que podamos tener, no nos moveremos nunca del punto de salida. Yo pienso que que los documentales interactivos o las narrativas digitales, porque ya casi, casi lo del documental entendido como documental ya lo estamos superando, si las plataformas narrativas digitales sirven simplemente para proponer un tipo de experiencia distinta, con todo lo innovador, atractivo que eso puede ser. habrá gente que la consuma y habrá gente que no. Como dicen, yo creo que es una herramienta muy fuerte que al documental en concreto le hacía falta que era el documental interactivo como sí o en sí va atado a las redes sociales porque es una narrativa digital, de alguna manera traspasa, independe de qué documentales, ese impacto social de forma visible. antes era muy difícil. Yo siempre digo que no todo documental puede tener un webdoc y no todo webdoc puede ser un documental lineal. O sea, hay temáticas, hombre, que siempre todo se puede rebuscar, pero hay temáticas que a priori no necesitan de una herramienta interactiva, que no una narrativa digital, cuidado, que no tiene nada que ver, pero pero las que sí son esas a nivel de impacto social y a mí me parece que desde que ha aparecido el webdoc o cualquiera de sus variantes, la transformación, como decía Isabel, la sensación de que hay algo que cambia a través de una propuesta que viene del mundo audiovisual se está notando mucho. Entonces, yo creo que no tenemos que obsesionarnos con las audiencias porque además son muy dispares y yo no veo a mi abuela metiéndose en un webdoc, pero verá el documental, pero también conozco gente que no ha visto el documental y que se ha metido en el webdoc, por lo cual, por ejemplo, la sin sombrero tiene el… ¿Cuántas visitas están? Sí, sí, no, ahora no, hace tiempo que no lo miro, pero sí, no sé, creo, sí, muchas, no querría mentir, es igual, pero, pero, por ejemplo, tiene muchas más descargas el documental en la carta, muchísimas más descargas. Pero bueno, claro, es lógico. Están haciendo un contenido, o sea, todo es la sin sombrero y todo es un bullevash, lo digo porque son proyectos que no se vuelve a estar como… O sea, que la gente comparta contenido en Facebook de la sin sombrero ya es la sin sombrero, o sea, en realidad, yo digo, la historia está en el aire, o sea, la historia ni está en la web, sino que haces todo un movimiento para que una narrativa… Yo digo mucho esto, que me gusta, ¿eh? Sí, sí. No, esto ya no es ni es, es un documental, no, esto es una historia y como tenemos muchas herramientas y la gente está consumiendo de otra manera, nosotros estamos ahí curiosas y nos metemos para otros sitios porque lanzamos la historia y queremos que trascienda y la historia está cuando se la cuenta la gente, o sea, ahora cuando estamos nosotros con la dinámica esta de memoria de paisacha, pues tenemos a 25 personas ahí, algunos abuelos bastante mayorcitos que cada jueves se cogen un taxi desde Cornellá para venir a San Feliu porque los tenemos ahí jugando con ellos durante dos horas y media también dices ¿y estos por qué? pues se están contando el proyecto ellos de otra manera. Algunos no habían visto el interactivo, otros han visto el documental. Yo te puedo decir los datos nuestros porque como son recientes, nosotros hemos tenido 8.000 visitas en dos meses, que es bastante mucho pero nosotros hicimos un lanzamiento como teníamos el documental lineal que se lanzó antes que esto es al revés y tampoco, bueno, es estrategia pero es una estrategia adaptada. Sí, sí, está bien. Ahí puedes hacerlo, puedes escoger tu propia aventura. El documental lineal se lanzó en el 2015 y entonces empezó el recorrido y estábamos hablando durante todo el primer tiempo en redes y tal como el patio de Herrera y entonces en un momento dado empezamos a decirle a la gente oye que esto se va a transformar en otra cosa y empezamos a cambiar marcas y tal porque abriamos una campaña de crowdfunding y todo este tema. Total, el documental ya se había emitido y organizamos con TV3 para el lanzamiento de la web, por eso hemos tenido tanta gente en tan poco tiempo, una experiencia nos pidieron de segunda pantalla que es que cuando nosotros estrenábamos el web doc pues usábamos la tele que me encanta decirlo como una herramienta de marketing muy bestia. Hacíamos un lanzamiento de un web doc por la televisión. Entonces, claro, TV3 estaba, reprogramó el documental no en una gran franja sino más bien en una franja super chusca que era en el 33 bastante tarde a las 11 era en el espacio de 60 minutos pero sí que conseguimos que se implicaran en, bueno, porque les interesaba a ellos en jugar a decir que va a pasar una cosa que no ha pasado nunca todavía en la televisión en España que es que se va a vincular un contenido lineal un contenido de emisión de televisión con una web y nosotros lo que hicimos el día del lanzamiento es que bloqueamos el documental lineal de dentro de la plataforma y toda la comunicación con toda TV3 ahí sí que apoyando que eso sí que lo han hecho le estaba diciendo a la gente hey, mira este docu a fans del Patria de la Herrera y los que no lo sois y mientras miras abre el tablet o ten el ordenador abierto porque vas a tener una experiencia que todavía no has tenido en ese entonces nosotros hicimos una navegación guiada que era como Dios la movíamos nosotros una navegación guiada y toda la plataforma se iba moviendo y todas estas pestañitas se iban abriendo y era la gente estaba mirando el doku ahí en la tele y con su pantallita pues tenía aquel jueguete y tuvimos unos 600 espectadores que TV3 estaba pero está súper encantada porque ellos juegan a hacer cosas sincronizadas con el Oh Happy Day que es prime time y es con el móvil y no sé qué y no llegan ahí ni de coña es la primera experiencia que había de documental en segunda pantalla yo creo que en una ficción en una ficción esto con ficción lo ha hecho Antena 3 con el barco también jugando con el Twitter pero claro Antena 3 el barco España es una ficción potens pero ahí no está hecho que tengamos un pico bestia ahora claro eso también las métricas de una web tú no puedes aspirar es que no puedes aspirar una emisión en televisión es un momento es una hora un día punto si pudiésemos estar con con el sostenido de yo que sé 600 personas entrando cada día pues ya es yo lo he buscado pero no lo tengo aquí entonces tenemos creo que los mirantes de venir más o menos porque sabía que igual me preguntaban pero digamos que hasta 2006 tuvimos 2006 2006 creo que son como 40.000 usuarios únicos ¿usuarios registrados? no no visitas visitas usuarios únicos porque visitas hay como no sé 200 pero bueno a mí lo que más me interesó de toda esta hay picos de 6.000 visitas por día sobre todo cuando está abierta la convocatoria de historias para la próxima temporada y todo pues sí que hay picos más señalados o el día del estreno o el día que se explican los ganadores o sea como que se eligen o que se cierran las votaciones para elegir alguna historia porque bueno las historias las elegimos algunas por votación y algunas por por producción porque siempre decimos no siempre las mejores historias nos cuentan las personas más acompañadas porque normalmente las historias más votadas son las que tienen familias súper extensivas y votan todos los nietos y todo no sé qué o que el hijo es profesor y manda a todos los alumnos y ese tipo de cosas en cambio hay historias encantadoras que de pronto las manda la misma persona entonces como bueno total que sí que tenemos picos así como muy señalados a mí lo que me gusta el dato o sea un dato que me interesa es que por ejemplo el promedio de permanencia en la web durante todos los años siempre se ha mantenido muy parecida para el principio bueno depende del periodo que coges pero si coges todo el periodo a saco se sigue manteniendo en cerca de 3 minutos que es el tiempo máximo de una historia entonces ya de por sí que el promedio de permanencia en la web sea de 3 minutos de 40.000 lucarios únicos 200 y pico de mil visitas ya es bastante alto y por otro lado que sea esa medida a mí me da bastante de sospechar de que mucha gente entra y ve una historia o viene con un link y ve una historia algunos verán más de una otros no verán ninguna y así serán el promedio pero tenemos sí un handicap a diferencia de los otros casos es que no se pueden ver los episodios animados desde la web y eso es un reclamo permanente y sería mucho más fuerte si desde la web o desde la app la gente pudiera ver también los episodios animados pero bueno ahí hay un tema de derechos y que o sea Colombia todavía no tiene una distribución de contenidos online y entonces no puede liberar digamos ni aunque esté geolocalizado pero como no lo puede hacer desde su propia herramienta no puede distribuir los episodios vamos a nos movemos hacia otra pregunta la última muy corta o yo sí o no no lo tenemos nos tenemos que ir un poco mal cerramos ya sí espera un segon perquè hi ha la presentació de Natalia Morales abans de que abandonin elles la taula gràcies obviament per la vostra participació i debat ja veieu que cada una de les preguntes dona per molt jo crec que el coffee break és ideal per poder debatre amb elles directament i preguntar qüestions i després segurament en un debat final ara veu una segona presentació que farà dic que forma part de la sessió però abans dedicarem cinc minuts a la Natalia Morales si vols pujar aquí mateix perquè ella és una exgraduada o recent graduada de comunicació audiovisual que està tirant endavant un projecte de documental interactiu que impulsem també des de la facultat i si volies sobre allà bueno com vulguis sí bueno era perquè no baixessin sí així esteu aquí i ho fem ràpid és una presentació molt ràpida us explica l'estat del seu projecte perquè veieu que bueno hi ha referents com les tres autors que tenim aquí que estan movent grans projectes però també estem formant i fomentem que alumnes graduats en comunicació audiovisual tinguin endavant aquests projectes com vulguis ah sí bueno pues jo soc la Natalia Morales i presento que és un documental interactiu que parla sobre la vida en ruta dels camioners i sobretot es vol posar èmfasi com en la gestió de la solitud a la carretera i bueno parla també de les relacions interpersonals entre els diferents personatges que són els diferents camioners que poden o no estar connectats entre ells i com es relacionen amb els seus familiars com mengen com dormen i com realment viuen com la ruta no cadascú de la seva manera particular llavors bueno el projecte parteix d'un TFG de l'itinerari de comunicació interactiva i originalment i inicialment érem tres que érem les tres noies del projecte la Raquel l'Agnès i jo i finalment bueno també teníem la col·laboració del Jorge que era un enginyer que vam fer com una sinergia entre la facultat de comunicació i la facultat d'enginyeria i vam fer una petita demo del projecte tenim un teaser fer-la aquí a la web i tal i després a l'estiu el Carles va començar a impulsar un projecte que es diu Starting Lab i ens va invitar a participar dins del projecte que havíem estat seleccionades i res les meves companyes van marxar del projecte ara estic jo sola tirant endavant el projecte amb la col·laboració puntual d'alguns que s'han volgut interessar i estem a l'Starting Lab amb la meva mentora o la meva avaluadora és la Tània i demà comença a treballar amb mi també també digueu que està guai i res el projecte del Starting Lab és una incomodora de TFGs i com el Carles molt bé definia la seva presentació de la roda de premsa de l'Starting Lab va ser com que no volia deixar el talent en un calaix dels TFGs i estem intentant tirar endavant projectes són tres projectes dins de la incubadora un web el web doc Gallibur un videojoc que es diu Càpsel i un còmic interactiu que es diu MarsOdity en aquesta web del d'això i bueno en aquesta incubadora el que fem és tenim avaluació d'experts de cada sector i cada projecte en el meu cas la Tània també en tenim mentoring i tutories diverses sobre les demandes que tenim dels diferents projectes fins ara hem fet tallers d'escram tallers de user experience bueno més que res per tirar endavant el projecte i professionalitzar-lo una mica i és el suport que tenim que segurament si no Gallibur s'hagués mort després del T3G i és una oportunitat més de seguir treballant en el projecte i afegeixo jo que el projecte està en fase també d'incorporar gent i de buscar gent i que poden contactar o que sigui doncs gràcies Natàlia i gràcies a les 3 Coffee Break Bona tarda Bona tarda molt bones tardes Elibibas és licenciada en periodisme por esta casa por la Universitat Pompeu Fabra i també licenciada en lingüística por la Autònoma des de 1997 forma parte del equipo de infografía del Período de Catalunya és cofundadora además de Hacks and Hackers Barcelona en el 2013 por decir alguna cosa més obtuvo el premio de periodisme de datos Innova Data del BBV y la Fundación Cibio por el Proyecto Fugaz també és professora de periodisme de datos i periodisme digital en la Universitat Ramon Llull i de infografía interactiva en el Máster de Comunicació i Gènere de la Autònoma i també és miembro de la iniciativa Open Data de Barcelona Bona tarda el diàlogo que vamos a plantear hem pactat una sèrie de preguntes és un guió molt flexible i un poco vamos a reflexionar los dos alrededor de estas ideas Si os parece bien para no demorarnos lanzo perdonar por el span institucional sale la Universitat de Barcelona por dos lados La primera es bueno hay una gran discusión teórica sobre si el concepto de infografía y el de visualización son sinónimos o son diferentes si cuando hacemos infografía estamos haciendo visualización al revés o son dos cosas separadas y un poco lanzar como punto de partida para obtener la opinión de los dos respecto a esta distinción conceptual cuando quieras Bueno yo también voy a agradecer al doctor Freixa que me haya invitado a esta que yo considero mi universidad que es donde me formé yo en periodismo hace 20 años en el año 95 y yo venía a estudiar periodismo aquí ya que voy haciendo una cosa que se llamaba infografía y que yo no tenía ni idea entonces ni siquiera de que existía y llegué a la Pompeu y me dieron una asignatura en el último curso que se llamaba infografía con Antoni Clapés que entonces estaba en el país y cuando acabé la carrera en junio me dice oye ¿por qué no te vas al periódico a preguntar a ver si hay posibilidades de trabajar y bueno pues me voy y acabo una semana estaba trabajando en el periódico y llevo 20 años en el periódico haciendo infografía una cosa que no tenía ni idea de yo creo que todavía lo estoy aprendiendo es una cosa que no acabas nunca no es una cosa que no se enseña en una asignatura es mucho trabajo de formación visual que yo personalmente viviendo del mundo del periodismo me ha costado aprender porque la gente que viene a hacer infografía viene del mundo del diseño mis compañeros pues vienen de escuelas como Eina como Elisaba escuelas de diseño entonces un periodista aprender de base conceptos de visualización es complejo y me ha costado a lo mío pero bueno al final he encontrado mi vía que como sigo considerándome periodista en contra de mi vía que se llama periodismo de datos y después os hablaré de lo que es el periodismo de datos y hablando de infografía versus visualización también como ha dicho él soy lingüista me gustan mucho las palabras entonces yo creo que si tenemos que hacer una bueno esto ya luego haré el promo de mis cosas si queréis y os invitaré a Eben hablarás de tu libro luego hablaré de mi libro pero hablando de infografía nos tenemos que ir a la palabra la palabra habla de información y gráfica y visualización habla de una cosa que ya lo sabemos que entra por los ojos y creo que mirando las palabras nos están nos están explicando muchas cosas a ver por ejemplo yo os voy a enseñar yo soy muy desordenada entonces esto representa más o menos mi mesa de trabajo el día del atentado de Bruselas hace un año no me acuerdo yo creo que hace un año ya se me va el tiempo en atentados y esto es hacer información gráfica o sea es preparar la información gráfica en ese momento hay un breaking news nos dicen que había un atentado y tenemos que buscar la información para hacer una noticia comprensible visual para que la gente entienda que ha pasado entonces antiguamente cuando empecé yo lo que teníamos a mano eran los teletipos o teníamos al redactor el que responsable en su lugar de trabajo que nos decían lo que teníamos que poner nosotros en infografía trabajamos para todas las secciones y en este caso trabajaríamos para el corresponsal que nos diría hoy día existe internet y todo esto ha cambiado y yo toda la información la saqué por una herramienta que se llama Twitter los que trabajáis con Twitter que es para para gestionar la información de Twitter yo trabajo con información de Twitter en Breaking News porque es como en lugar de un corresponsal tengo mil corresponsables que me están explicando lo que ha pasado en el lugar de los hechos y en este caso lo que pasaba es que gente enviaba fotografías desde el aeropuerto donde se había producido el atentado con lo cual era muy fácil saber a través de las fotografías ubicarnos justamente en el espacio entonces de aquí hicimos esto de aquí sin tener ningún corresponsal sino la gente que está en el lugar de los hechos cogíamos las fotografías de Twitter y veíamos exactamente donde pasó y pasó en el área esta del check sabíamos exactamente esto es información gráfica esto es infografía nosotros apoyamos las informaciones que existen en el periódico en todas las secciones ya sea deporte ya sea economía ya sea un atentado en política para que la gente entienda visualmente qué está pasando en un golpe de vista y mucho más fácil que si tienes que leer un texto ¿vale? pero esto también ha cambiado justamente por por lo que estábamos hablando de internet y quiero entrar bueno hoy por ejemplo ha pasado esto ¿no? ayer pasó esto tengo otro Blanking News pasa en Londres y exactamente lo que hacemos es ubicar en un mapa eso es el ejercicio de atentado que hubo ayer ¿no? la reconstrucción del ataque terrorista y entonces ubicamos el lugar donde ha pasado no dejan de ser todas las preguntas que se hacen entrevistas ¿dónde? ¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿no? y el porqué ya se lo dejamos al redactor para que lo cuente ¿no? pero gráficamente lo que estamos viendo es justamente el lugar donde ha pasado y explicamos los pasos ¿no? y esto lo añadimos en el directo igual que se añaden otro tipo de informaciones cosas que hacemos en el periódico pues explicar por ejemplo una matazada de Atocha cuando hubo me parece no sé si es el ¿qué aniversario era? era pues como el 20 aniversario ¿no? o el 30 aniversario pues también de una manera pues muy esquemática ¿no? para que la gente entienda o cosas como como se producía entre las bases del tres parcel ¿no? explicar no se ve muy bien aquí pero explicar como era si se puede ampliar esto es lo que para mí es lo que se considera infografía ¿no? y todavía seguimos haciendo pero ahora han pasado cosas como esto bueno para mí esto es bueno muy impactante esto es la muerte por disparos en no sé durante un año en Estados Unidos durante un año en Estados Unidos entonces aquí lo que te pone es la persona el número de personas que han muerto y la edad de años que han sido robados o sea cuando acaba la señal naranja esa persona ha muerto entonces o sea esto que parece tan frío a mí me ponen la piel de gallina cada vez que lo veo soy un poco friki pero realmente la representación de las muertes por disparos en Estados Unidos ¿no? esto lo hizo una empresa que se llama Periscopi que no hay ni un periodista aquí son programadores son data science que lo que han cogido es la base de datos del FBI porque en Estados Unidos a diferencia de lo que pasa en España los datos de los crímenes están abiertos tú puedes ir a la fuente y aquí creo que en algún momento por abajo te explican exactamente de dónde han sacado esta fuente te hablan de la metodología ¿no? y tú podrías ir aquí a los informes los reportes de crímenes de Estados Unidos uno por uno ¿no? y ver pues la fuente la fuente es esta esto aquí en España es muy difícil de conseguir por eso yo creo que nosotros vamos estamos más atrás en el tema de periodismo de datos porque el acceso a la información nos está costando desde que ha habido una ley de transparencia en el año 2013 han empezado los portales de datos abiertos nosotros el acceso a la información es mucho más fácil pero esto esto ha sido desarrollado en Estados Unidos y nosotros hemos ido a la brecha de lo que está pasando otra cosa que parece que no tenga nada que ver con periodistas esto es del la gente de ICREA aquí en Barcelona han hecho el Atlas del comercio y lo que han cogido son datos esto se puede explorar datos desde 1870 y entonces se puede ir viendo como los enlaces no sé si acabáis de entender esos nodos pues que al principio pues estaba pues Reino Unido ¿no? con Francia y cómo eso se va desarrollando y el mapa el flujo de nodos con países va aumentando ¿no? hasta que al final van apareciendo pues toda Europa pero también China también aparece Japón bueno esto esto lo hicieron unos investigadores de ICREA aquí en Barcelona y nosotros lo explicamos en el periódico también de forma infográfica ¿qué quiero decir con esto? esto parece que no tenga nada que ver con el periodismo pero pero tiene que ver todo porque es que ahora mismo los datos cuando empiezas a entrevistarlos son personas pero también están en internet y hay una cosa que se llama el look data que ha explotado y cada vez hay más acceso a este tipo de información y lo que tenemos que hacer los periodistas es saber tratar esta información para que nuestro público pueda pueda acceder a pueda acceder a entender y tener una información más objetiva esto por ejemplo es un Excel si os fijáis bien igual reconoceis cosas a ver quién me puede decir lo que es esto las tarjetas Black ¿no? las tarjetas Black ¿no? claro esto para hacer esta información que todos lo teníamos en los medios todos teníamos esta información teníamos un Excel con archivos de lo que pasaba en las tarjetas Black esto por ejemplo lo hizo el diario.es pero lo hicimos todos nosotros en el periódico también lo hicimos ¿no? tienes muchísima muchísima ay perdón esto no se me ha ido este no es pero bueno si pongo segundo tarjetas Black Black consulta el period a el diario o todos los exacto aquí seguro que hay alguna porque lo hicimos todos aquí tienes una aplicación interactiva de filtro ¿no? sí que es una lista no la encuentro ahora pero lo hicimos todos el confidencial el periódico consulta bueno nosotros hicimos una cosa muy sencillita ¿no? y podíamos podíamos mirar uno por uno ¿cuáles eran los gastos de por ejemplo de Rodrigo Arrato en qué se había gastado el dinero de las tarjetas ¿no? un instrumento de música claro es que es muy curioso pero el tema es que bueno en este caso es una lista ¿no? pero el tema de lo que quiero decir la diferencia entre infografía y visualización es que cuando tú tienes un Excel ha entrado la palabra visualización necesitas visualizar esa ingente cantidad de datos necesitas hacerlos comprensibles y para eso necesitas visualizarlos y puede ser en una lista desplegable con filtros pero también puede ser en no sé pues una nube de tags o puede ser en bueno en un mapa de calor ¿no? la idea es que todo ese conjunto de datos que tienes en la red que es numérico tú puedes en un golpe de vista verlo pero aparte también explorarlo y esa información yo creo que es muchísimo más objetiva y nos acerca más a la verdad que la que te puede dar una nota de prensa con una información sesgada y normalmente con un interés esto es mi respuesta a lo que es la visualización y la infografía estoy totalmente de acuerdo básicamente yo me había preparado un discurso alternativo pero coincidente en la conclusión no sé yo manejo mis clases quizá es el defecto de ser profesor ¿no? tengo una definición de infografía que la he puesto en esta transparencia que es una representación gráfica estática a veces puede ser también dinámica que combina imagen y texto pero lo que es más importante tiene un objetivo narrativo es decir es una representación discursiva nos intenta contar una historia puede también incluir visualización de datos tenemos ejemplos clásicos ¿no? por ejemplo esta es una infografía de Newton que nos explica el color en la luz con una serie de cristales y es de 1721 hay una especie de historia como se va descomponiendo ¿no? a través de todo esto tenemos a 1941 una infografía en la cual ese año han ido representando el curso del Mississippi en esta zona cómo ha ido cambiando a lo largo del año en función de las lluvias que ha habido fijaros se sobreponen los cauces en función de cómo ha ido cambiando el curso del río son visualizaciones clásicas infografías clásicas perdón las encontramos en los periódicos ella ha puesto el ejemplo de ayer el ejemplo de Bruselas yo he puesto también un ejemplo de nefasto recuerdo que es el accidente de de German Wings como este señor se encapsuló en la cabina e impidió que el otro piloto que fue el baño pudiera salvar a todos los pasajeros que volaban en esto luego he querido capturar también una infografía porque íbamos a invitar de hecho estaba invitado junto a nosotros a Jaime Serra que es el alter ego para así para entendernos la vanguardia de él y he recuperado una infografía suya que se voy a parar no es mi alter ego porque Jaume Serra estaba como es un dop yo me gustaría bueno quiero decir el equivalente a nivel de trabajo Jaime tiene muchos premios de infografía y esta a mí me llama mucho la atención él estudió la base de datos de patentes hizo una infografía de algunas patentes que le llamaba la atención vamos a repasarlas por ejemplo aquí hay una máquina para dar masajes hay unas cuerdas que van tirando del pecho de las rodillas luego también se patentaron unas gafas para evitar que las gallinas se picaran los ojos unas a otras se ve que hay una tendencia entre las gallinas a maltratarse de esa manera luego tenemos aquí unos anzuelos que les acoplaban un pequeño espejo detrás del cebo para que el pez entendiera que había un competidor para comerse también cuando se viera reflejado en el anzuelo entonces fuera directamente a conseguirle el cebo al otro luego tenemos aquí otro patentes reales de la base de datos de patentes de Estados Unidos esta es todavía mucho más cómica este es un traje que es una especie de parachute de paracaídas que te pones en un gorro lo veis y unas botas con rabbit con goma y que lo patentaron para que fuera obligatorio de tenerlo en los rascacilos de Nueva York pues si había un incendio tú te lanzabas por la ventana y pues te salvabas imaginaros vamos a dejar este para el final luego este invento es muy curioso de cómo aprovechar la temperatura de tu aliento para tener calientes los pies en invierno lo veis aquí tú te lo pones esto en la boca y pues mira los pies ande yo caliente ríase la gente y el último la patente de unas bombonas de sifón que les añadir una especie de garfio aquí para evitar que algunos humanos con malas intenciones utilizaran esto que era de alquiler aquello que comprábamos el sifón pues para limpiarse algunas zonas del cuerpo y hasta aquí puedo leer todo esto está patentado esto es otro ejemplo de infografía en los social media encontramos infografía aquí tenemos una que nos cuenta que es un content curator pues con imágenes hay una narrativa detrás de todo esto bien ¿qué es la visualización de datos? también es una representación gráfica que puede ser estática o dinámica de un conjunto de datos pero aquí la intención comunicativa varía ya no es narrar una historia sino representar aspectos y relaciones entre esos datos es una representación no discursiva sino analítica nos está mostrando patrones relaciones este tipo de cosas aquí os he recogido algunas la tasa de paro por tramos de edad de infográficos de la información un periódico que nació con este espíritu y ahora está un poquito de capa caída podemos ver la tasa de paro por franjas de edad en este histograma que tenemos aquí un mapa evolución de la tasa de abandono escolar en España o también en un ciber en una gráfica de líneas o tenemos el ascenso a internet por lo tanto mientras que otros autores defienden que el ser estático no es lo que diferencia entre una infografía y una visualización yo considero que es la intención comunicativa tenemos infografías estáticas como esta pero también tenemos interactivas como esta es un viaje por Rusia del New York Times que tú vas entrando y puedes seguir viendo por el trayecto vídeos etcétera pero también es una infografía te está contando una historia y también bueno el típico ejemplo del gran capitán del New York Times muy famoso esto es también una infografía que con el como llaman ahora el scroll telling utilizando el scroll nos va narrando una historia esto es una infografía igual que la otra que las clásicas pero interactiva volvemos a mí diapositiva vamos a ver no bien y también tenemos visualizaciones estáticas como esta y también tenemos visualizaciones dinámicas calcula tu tasa de paro tú pones aquí la provincia a la cual perteneces tu sexo la edad que tienes el nivel de estudios y te dice el tanto por ciento de parados que hay en esa franja desagregada a partir de todos estos criterios bien esto es también lo que yo quería contar en el fondo coincidimos yo lo he orientado de una manera un poco diferente pero básicamente es lo mismo bien pasamos a la segunda pregunta es muy abierta un poco revisar qué tendencias de visualización tenemos en los medios cuando quieras bueno esto ya ya lo hemos pasado bueno yo me voy la tendencia mía aparte de los medios siempre va a ser la de periodismo de datos bueno es una de las tendencias no todas porque en visualización en minifografía por ejemplo estamos viendo que está cambiando totalmente nuestra sección la gente está aprendiendo a programar la gente está aprendiendo a hacer vídeos gráficos porque nos damos cuenta de que la gente está pidiendo básicamente tanto imágenes como vídeos de hecho nosotros estamos como ahora mismo nos hemos revalorizado dentro de nuestro periódico porque se dan cuenta como tenemos toda la analítica para ver lo que funciona y lo que no en redes pues en twitter siempre pones un gráfico y funciona mucho mejor y si pones un vídeo funciona mucho mejor con lo cual ahora mismo la tendencia nuestra es a cambiar a reciclarnos entonces estamos sufriendo como una revolución dentro del mismo equipo de infografía o sea hay personas que son más ilustradora entonces también estamos potenciando la ilustración cosa que se había un poco perdido sí que acompañaba la ilustración a la infografía pero ahora mismo ahora estamos haciendo una cosa que se llama la ciudad dibujada de Barcelona y es una página entera de ilustración de una parte de Barcelona y es una ilustración y funciona muy bien y luego pues eso el otro día hacíamos un vídeo sobre cómo las elecciones de Trump cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos y todo esto con un programa de motion graphics pues esto esto es tendencia y luego está mi tendencia que es esta y creo que que bueno ver por ejemplo el caso de los Panamaceifas que no sé si hay alguien que no conoce este caso que fue explotó explotó este caso y es un caso de una filtración de datos una filtración de un gabinete que bueno que saltó en todos los medios de comunicación de todo el mundo y esto se coordinó desde el gracias a una española que se llama Marc Abra no sé si habéis oído hablar y que se lo fue a proponer al país y el país seguro no sabemos por qué dijo que no y se fue al confidencial y en el confidencial justamente tenían una unidad de datos que eran de ese momento creo que los únicos en España que tenían a dos personas trabajando con datos entonces no se lo van a dar a un medio que no entiende lo que quieren decir los datos necesitas un periodista que sepa como estos hicieron como Daniel Egrasio y Jesús Escudero que estuvieron durante seis meses en su medio de comunicación sin decírselo a nadie mirando dentro de toda esa gran base de datos que españoles tenían sociedades en paraísos fiscales hasta que al final se unió toda la redacción eso solamente lo puedes hacer si tú tienes la mentalidad para entender en lo que estás trabajando y a mí por ejemplo me está costando mucho yo llevo tres años hablando de periodismo y de datos y al principio me miraban porque me estaba dicho raro poco a poco y al final todo el mundo habló de los Panama Papers al final todo el mundo tuvo que hablar pero ¿quién lo hizo? ¿quién lo sacó? el confidencial ¿y por qué? porque habían dos personas que vienen de un máster de visualización de datos y de periodismo que está en el mundo aprovecho para decir que en la Blanquerna el año que viene vamos a hacer un postgrado de periodismo de datos si os queréis apuntar yo creo que es duro vamos en el futuro para mí es el presente pero que es importante porque los periodistas necesitan conocer herramientas y cómo trata a mí hice una asignatura en Pompeu de periodismo de precisión es lo único que sabía de Excel pero yo he tenido que recuperar de Excel y me he enamorado de Excel y dirán ¿y cómo te gusta el Excel? pues me encanta ¿por qué? porque detrás de los datos hay una historia y eso es lo apasionante que al final los periodistas lo que queremos es contar una historia y aquí pues la vía para el Paypal que encuentras un volumen de datos enorme de hecho es la mayor filtración de toda la historia más que Wikileaks y más que Swiss Leaks son terabytes y terabytes de información pero detrás de ahí pues puedes saber que la hermana del Rey pues tenía o Bertinos Bordes tenía una sociedad ¿no? en Panamá con un paraíso fiscal ¿no? esto sería pues un argumento de peso o mira por ejemplo esto esto es de un chico de aquí de la Pumpeo Martín González Martín González es un chico que no ha acabado la carrera creo que le encanta el periodismo de datos y está todo el día aprendiendo a programar para hacer esto y empezó hace tres años o sea estaba aquí en la Pumpeo empezó a ir a los talleres del Centro de Cultura Contemporánea de Laboratorio que se hacían que tú también venías por cierto te conozco de ahí y entonces bueno esto es la radiografía de Airbnb esto ha ganado fue finalista de los de los premios de periodismo de datos de los Data Award Journalists fue finalista y bueno el año pasado en el español crearon un equipo de una vida de datos que era súper potente bueno con esta gente ¿no? pues Martín González Luis Sevillano bueno viene Antonio Delgado que ahora ha creado un datalista que lo vamos a traer al posgrado y son muchos sacados de este de este máster ¿sí? hay que probar ¿no? cuando queráis hacemos una espandos bueno pues ¿qué hicieron ellos? pues lo que hicieron es entrar en una web que se llama Inside Airbnb que lo que hace esta gente es una palabra que se llama scrapear es decir rascar los datos de Airbnb de la gente que tiene pisos dentro de la plataforma entonces tú te puedes ir pues en Europa a Barcelona a ver si está Barcelona ¿vale? que esto es lo que hicieron ellos ¿vale? y tienes una cosa que es aquí aquí te vienen todos los pisos los puedes explorar aparte es un tema súper candente porque bueno ya lo sabéis ¿no? es uno de los problemas mayores de Barcelona y puedes decir get the data y te los puedes descargar estos datos ¿vale? los datos te vas a a los de Barcelona lo digo por si lo queréis hacer en donde sea bueno que lo sepáis que podéis hacerlo ¿qué hicieron ellos? pues cogieron los de Madrid y los de Barcelona y hicieron todo el análisis y vieron y vieron y vieron cuánta gente quién eran los los mayores propietarios de pisos tanto en un lugar como en otro ¿vale? entonces lo que hacían era cruzar datos aquí lo que tienes es estos son los pisos de Airbnb y el resto y los los rosas y los puntos azules son los alojamientos claro aquí hay un tema tienes los pisos turísticos que tienes que son legales que tiene una licencia luego tienes los pisos de uso comercial ¿vale? que tienen que tener unas características y luego Airbnb que aglutina un montón de cosas ¿no? tanto pisos con licencia como gente que cede su habitación lo que tienes que ver es el uso comercial el uso comercial es que tú estás ofreciendo a la gente 365 días al año tu apartamento completo entonces esto ya no es economía colaborativa esto es otra cosa estamos hablando de una cosa que no es legal porque porque no tienes licencia bueno pues entonces aquí se ven imaginar la nube de 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 que tiene Airbnb ¿no? y entonces ellos que decían pues mira en Barcelona hemos conseguido que esta persona Oscar y Diego tienen 74 apartamentos ya vale economía colaborativa ¿sabes? luego Lina y Marina tienen 55 y vacío tal entonces esto por ejemplo es una visualización que está hecho con un programa que se llama D3 para aprender a hacer esto o sea para hacer esto no es fácil tienes que aprender a programar que es lo que hizo Martín Martín se puso a aprender Javascript luego cuando hables de la formación que necesitas él es un chaval que realmente tiene muchísimo futuro ahora está trabajando con la empresa que crea las herramientas para hacerlo de Panama Papers ¿sí? no, no hablo al medio no antes bueno la cosa va por aquí ¿no? buscar datos y buscar historias detrás de los datos no me acuerdo cuál era la pregunta pero la tendencia bueno pues esto es una de las tendencias una de las tendencias del periodismo de datos puede seguir haciendo infografía también porque se va a tener que seguir haciendo explicar pues el atentado y tal o el equipo de fútbol incluso por ejemplo en deportes hay muchísimos datos pero también hay esa tendencia de trabajar con los datos y poder explicar una historia de lo que hay detrás ¿no? y esto es visualización dime muy bien totalmente de acuerdo yo a la hora de hablar de tendencias también quería traer una herramienta que fue creada a principios de los 2000 y un poquito mostraros cómo ha ido evolucionando su uso en los cibermedios Roslin que murió hace dos semanas que es un profesor de bueno es médico pero con formación de estadístico montó un instituto que se llama Gapminder para hacer ciencia basada en la evidencia es decir dejar de hacer ciencia diciendo que otros dijeron A y comprobar si ese A que dijeron los demás es verdadero o falso eso se llama hacer ciencia basada en la evidencia y no en las fuentes de información las fuentes pues de los especialistas y todo esto y él creó lo que él llama el trendalizer es una manera de visualizar tendencias podéis entrar aquí en Gapminder que está aquí abajo no sé si lo veis y aquí podéis ver cómo ha evolucionado no sé si este era el del SIDA adultos con con el el virus de inmunodeficiencia adquirida y la la renta por per cápita y ver cómo cada país ha evolucionado a lo largo del año y te salen unas horas este señor creó esta herramienta y Google se la compró y ahora Google incorpora esta manera de hacer visualizaciones en el Google Drive podéis utilizar este tema basado en esta herramienta ha habido por ejemplo una visualización que es del The Guardian muy famosa que si os parece voy a intentar abrirlo con en una pestaña nueva y así no perdemos bien es os lo cuento es una visualización de cómo qué comportamiento se produjo en Twitter cuando saltó un rumor de que habían entrado unos riots unos no sé perrofrautas ¿cómo? bueno sí un disturbio ¿no? unas personas unos vándalos perdón no me ha salido la palabra entraron en el zoo de Londres y soltaron a las fieras entonces hubo ese rumor en Twitter y cómo la gente se articuló a través de ese rumor hasta que apareció alguien que dijo esto es mentira estas son unas fotos de un zoo de Italia que los animales están en mi libertad y cómo esa persona que era muy influyente en Twitter comenzó a comerse los rumores y cómo la gente iba pasando de un lado al otro del rumor al contrarumor si veis aquí hay un play aquí te explica el texto a favor son los verdes del rumor y cómo vemos la evolución de esa extensión del rumor ¿no ves? todo verde te va contando las personas que van interviniendo cómo unos apoyan a otros hay gente que ya no se lo cree empieza el rojo por allí a circular hasta que interviene no me acuerdo quién es el cat boss o algo así se llama este señor aquí cuando sale la barra esta azul aquí y esta persona se une todo el mundo y va disminuyendo el rumor verde y evidentemente la noticia desaparece pero un poco podemos ver la aplicación de esta herramienta de Roswell también quiero destacar la importancia de este tipo de visualizaciones sobre todo en el campo deportivo que también nos hablaba él yo soy un fanático también del New York Times hacen cosas realmente inviables económicamente pero porque ningún periódico podía soportar esto pero hacen cosas realmente efectistas aquí os he traído una visualización y con esto acabo de intenta visualizar que supone el récord de los 100 metros lisos ahora lo vamos a ver pero aquí sale bueno perdón vamos a empezar nos lo va a contar este este tenemos el el récord del mundo Bolt Usain Bolt lo tiene entonces cuando él llega a la línea de meta todos los que han ganado esa medalla en los años anteriores dónde se quedan de la pista si él tiene el récord es el primero que llega y un poco nos va a visualizar cómo el resto se queda en la pista cuando Bolt pasa la línea de meta vamos a verlo fijaros este primero cuando Bolt llega el primero que ganó los 100 metros lisos todavía va por aquí lo veis el segundo que ganó la medalla de los 100 metros lisos va por aquí un poco nos visualiza todo esto y luego nos cuenta también de forma visual cómo nos compara cómo corre Bolt con una persona normal etcétera Carl Luís todavía le quedaban metros para llegar y acordaros de Carl Luís los que tenemos ya cierta edad bien un poco mostraros algunas tendencias sobre todo a mí me llama mucho la atención la inversión en el tema de la visualización en el campo deportivo bien seguimos con las preguntas me dice Pera que podemos continuar hasta la media más o menos si os parece bien hacemos tipología de visualizaciones ¿tienes algo que decir o nos la saltamos esta? ¿tipografía o tipología? ah, perdón es tipología disculpad tipografía disculpad por eso me preguntaste ¿es tipografía? y yo ah, vale es que esto es como la tendencia ¿tenías algo que decir con esto? ¿saltamos a la gente? claro, no es un error mío tenía ejemplos este tema es interesante si os parece bien tratamos este tema y lo dejamos aquí y abrimos el debate esta es la última pregunta la ley candy como visualización que busca el efecto estético en contra o al margen de la transmisión de comunicación de mensaje que es una moda que existe actualmente y un poco queríamos tratar ese tema ¿quieres que empiece yo? sí bien es diferenciar un poco entre visualizaciones que buscan efectos estéticos y visualizaciones que intentan comunicar de forma efectiva a mí me gusta contar que existe un truco para poder discriminar entre esos dos tipos de visualizaciones voy a recuperar unas propuestas de una de las personas más importantes en el campo de la visualización que es Edward Tafti que es catedrático de estadística de Harvard ya está jubilado y fue la primera persona que hizo consejero Obama cuando llegó al poder lo sacó de Harvard se lo llevó y dijo tú me tienes que hacer un informe cada día a través de visualizaciones para yo entender la globalidad y él tiene un principio se llama el principio data-tinta y un poco los voy a contar a ver qué os parece podemos distinguir en una visualización dos tipos de tinta de manchas lo que llaman la tinta-dato aquella tinta que está representando información correcto sería tinta semántica tiene datos detrás y aquí aquella tinta no-dato que aparece en la visualización pero que no está representando información a veces se le llama también tinta sintáctica en frente de la tinta semántica yo aquí os he puesto un ejemplo arriba tenemos una visualización una gráfica de columnas los datos son inventados para venir aquí es la tasa de fumadores desagregados por sexo en Italia y en España pues arriba tenemos toda la visualización la suma de tinta-dato y tinta-no-dato a la izquierda tenemos la tinta-dato fijaros tenemos la columna que está representando a los hombres fumadores en Italia la columna esta mancha gris que representa a las mujeres igual en España y los números que nos permiten leer estas cantidades y por último tendríamos la tinta-no-dato es esta mancha que conforma los ejes que no está representando información pero que nos ayuda un poco a entender bien a partir de esa distinción de datos de tinta-dato y tinta-no-dato se habla de la proporción entre ellas entonces la ratio dato-tinta es la cantidad de tinta utilizada para representar datos en una visualización partida la cantidad total de tinta que aparece en esa visualización es decir la tinta-dato más la tinta-no-dato es la misma ecuación una y otra pues bien TACTI nos dice que una buena visualización para que comunique de forma eficaz esa ratio tiene que ser cercana a uno es decir que la mayoría de la tinta que aparece en una visualización esté dedicada a representar datos y no a hacer otras cosas en la visualización os voy a poner el ejemplo que nos pone TACTI ¿no? ¿qué os parece esta visualización? es real ¿eh? es una visualización que nos está contando los estándares de consumo de fuel de los coches durante un tiempo fijaros aquí hay tinta-dato pero hay mucha tinta-no-dato el aguilucho las columnas el faraón todo esto de hecho la tinta-dato sería esta ¿eh? bien este podría ser un criterio para discriminar entre lo que es una visualización bombón que llama mucho la atención y aquella que intenta comunicar pero claro es muy difícil de aplicar por ejemplo aquí hay mucha tinta-no-dato esto es un ejemplo pues nos salen estas manos que pintan estas manos esta tinta de aquí en la cámara fotográfica está hablando de los datos de Instagram pero hay otras visualizaciones un poco más difíciles de controlar por ejemplo aquí que veis un mapa mundi ¿verdad? pues el mapa mundi nunca ha sido dibujado simplemente se ha cogido cada par de personas que son amigos en Facebook y se han unido por una línea y del hecho de poner todas esas líneas en un mapa de coordenadas en un eje de coordenadas nos sale el mapa mundi este sería un ejemplo iba a traer el ejemplo de Periscope y ahora estoy contento de haberlo traído para no solaparme pero quería mostraros este ejemplo que va muy en la línea del ejemplo que nos ha mostrado antes él es un ejemplo de una visualización que intenta visualizar los muertes por dron en Pakistán no dron esto que venden ahora en Amazon sino los drones militares esos que miden dos metros son naves tripuladas a distancia y que llevan bombas no son los drones comerciales vamos a ver cómo funciona esa visualización fijaros aparecen los años del 2004 al 2005 vamos a ver los muertos niños civiles y militares vamos a dejar que vaya sola y que nos dé todos los cargos fijaros tiene un aspecto muy parecido al que nos mostraba Eli antes en Periscope el de los muertes por barra fijaros hay un resumen por año hay algunos hechos puntuales es que hasta que no terminen no podemos evaluarlo este es el número de muertos por ataques de dron en cada uno de los meses del año cada puntito de estos es un mes del año fijaros cómo va la broma de los drones ya está del 4 al 15 fijaros en el 4 hubo a ver si sale un ataque con 7 muertos de los cuales 2 fueron niños 0 fueron civiles no niños muertos y 5 de otros son militares básicamente entonces aquí tenemos otro ataque aquí solo un ataque con 2 muertos pero luego aquí hubo un ataque en este mes un ataque aquí hubo 2 ataques te ponen en rojo todos los muertos que son niños ya los veis como mueren colateralmente aquí que es donde más mueren podemos ver en este mes que hubo un solo ataque y murieron 69 niños y si clicas puedes ir bajando cada uno de los ataques bien esto es un ejemplo también hay tinta no dato cuál es el límite es muy visual muy llamativa el de Periscope estaba incluso hecho con un estudio de color antes no podíamos volver atrás pero por ejemplo el Periscope si elegís una muerte por bala podéis clicar desagregarlo por hombres y mujeres por raza si es negro o no y además clicando en la muerte por bala podéis ver el conjunto de noticias en la prensa digital de esa muerte es interesante si hacéis periodismo porque podéis revisar todas las muertes un poco este límite que tenemos entre esas dos producciones visualizaciones bombón y visualizaciones eficientes no sé ¿qué queréis? ¿continuemos? ¿quieres comentar algo? no yo también estoy de acuerdo que la tendencia también ahora mismo es de hacer como has dicho tinta no dato tinta no dato antes cuando yo entré pues sobre todo porque con el papel lo que nos pedían los periodistas es que rellenábamos y no tener que escribir tantas líneas esto es el efecto práctico entonces tenías que hacer una cosa muy grande cuando en realidad tenías una tasa de paro de nada entonces tenías que poner el dibujito y no sé cuánto y es verdad que incluso tenías que poner todos los números ahora la tendencia por ejemplo si ves Kiko Llarera es del Politicón no sé si lo conocéis pues él hace unos gráficos totalmente limpios donde marca la tendencia y pone como mucho el último número y eso ya te está diciendo si el paro sube o el paro está bajando no hace falta que pongas todo y encima el señor el icono es verdad que en marketing se está pidiendo mucha infografía de este tipo infogram que tiene pues bueno a mí me lo han pedido hasta en el Instituto Catalano de la Salud me pidieron dar un curso así de llamativo para porque ven que a la gente les gusta a la gente les gusta ver una infografía y vende esto bueno pero creo que es más funcional y ir a la gente que también depende del tipo de público que tengas creo que un público más preparado y en el fondo en el futuro la gente estará más preparada a ver este tipo de visualizaciones que ahora todavía no están más abstractas al final también lo vas educando para que no tengas que poner un montón de elementos simplemente poner la tendencia esto también es una cosa que se va educando lo dejamos aquí y pasamos a ver si alguien ya que han aguantado pacientemente si alguien quiere hacer algún comentario pregunta etcétera estaremos encantados de poder responderos Hola Hola bueno yo quería preguntaros preguntarte aquí sobre todo de mí se habla hay una obsesión sobre todo ahora en 2017 por crear contenido en vídeo en vez de fotografía la fotografía ocupa otro lugar hay incluso afirmaciones respecto a que el 80% del contenido en algunos canales va a ser vídeo yo no lo comparto pero es lo que me llega entonces ¿cómo lo percibís quienes os dedicáis a hacer fotografía y visualización? porque por ejemplo mi experiencia es lo que es la de comunicación también me he dado alguna sesión sobre comunicar inforafía y me he encontrado por ejemplo en algunos ejemplos de vídeos visualizaciones grabadas y entonces las suben a Youtube para que tengan más visitas aparte de estar incrustadas quizás en los medios donde se generan pero aparte de esto no sé hasta qué punto el vídeo insertado dentro de un gráfico o todo vídeo con algunos puntos calientes no sé si podría ser así ¿cómo lo percibes como profesional? ¿te están presionando mucho? no la verdad es que ha salido de forma espontánea de hecho el vídeo dentro de la sección habíamos estado probando nosotros llevamos años haciendo cursos siempre estamos haciendo cursos porque bueno no sabes hacia dónde va a ir hemos pasado el papel al digital y nos tenemos que reciclar entonces habíamos hecho curso de Premiere curso de bueno todo lo que sea edición ¿vale? pero es verdad que usábamos Premiere o Edge por ejemplo programas así de animación y no acabamos de usarlos en cambio ahora sí ahora nos hemos dado cuenta sobre todo desde que han salido plataformas bueno como Playdown o cosas así que nos hemos dado o bueno Marshall que usan contenido de vídeo y te das cuenta que realmente es viral ahora lo que sí que nos exigen es que el contenido que tú hagas sea viral pero es que eso está no es la presión de hacer vídeo sino la presión de hacer contenido viral claro nosotros todavía somos un medio que no hacemos periodismo amarillo sino periodismo de calidad pues intentas dentro de lo viral que sea un contenido bueno ¿vale? y entonces sí que habíamos estado haciendo incursiones en vídeo pero ahora ha salido de forma espontánea y con ganas de la propia sección hay una chica que hace ilustración y conoció un programa que era muy sencillo que ahora no te voy a decir el nombre porque hace dos días que lo he estado utilizando y ya lo hemos instalado en todas las máquinas prácticamente y es muy sencillo de utilizar para hacer motion graphics y aparte claro gente que sabe hacer ilustración y puede hacer un vídeo más o menos sencillo lo inclusas en Facebook y tiene mucha visualización tu trabajo es reconocido también con lo cual esto pues no nos frena al contrario yo yo tiro más para el tema de datos que también estoy pensando hacer vídeo de datos que por ejemplo si vas al yo sigo mucho a los del del World Bank World Bank ellos hacen bueno pues el ranking no sé qué pero detrás de eso hay un análisis también pues hacer vídeos también de cifras que incluso hay una chica por ejemplo los fotógrafos también se están reciclando los fotógrafos teníamos fotógrafos en el periódico que empezaron haciendo fotografía y ahora hacen vídeos y hay algunos que lo aceptan mejor y otros pues no tanto pero que no es una cosa impuesta porque va saliendo gente que de repente encuentra su vocación antes en un periódico hacíamos todos lo mismo era para papel hacíamos infografía estática y de repente puedes hacer ilustración puedes hacer vídeo o sea todavía es más rico o sea para medio como un periódico donde antes estábamos súper aburridos ahora incluso es o sea que no ha salido por una presión porque lo veo o sea no para vosotros para cualquiera que esté muy presente en redes sociales digamos que hay como un discurso de hay que hacer vídeo en lugar de otro tipo de contenido porque pero claro pienso una cosa es que lo haga el periódico y que sea más creativo y explote cosas que no sabía que podía explotar y otra cosa es que cualquier usuario se comporte como un medio y haya como una presión de hacer vídeo directo de hacer vídeo de cualquier cosa por eso es un discurso que a mí me llega por diferentes días entonces no sé si para un medio para ti es una oportunidad pero en otros contextos lo veo más como seguro que se podrá recibir y consumir y tener engagement con tanto contenido en vídeo si todo el mundo hace vídeo lo veremos bueno es que aparte pasan cosas tan extrañas hoy día que un vídeo que es una porquería se convierte en viral o sea que encima tenemos que luchar contra eso y encima lo sabemos ahora tenemos unas pantallas así de grandes como esta en el periódico donde lo que tenemos es ser Google Analytics y ver las noticias más vistas esto es nuestro timón nuestro timón es 1, 2, 3, 4 y 5 nuestra agencia de noticias ¿no? es la agencia de noticias primero que claro es qué palabras está buscando la gente qué se está viendo y bueno te deprimas porque es la lotería cosas de por ejemplo ahora una de las noticias nuestras bueno nuestro hit de visitas es el calendario de días laborables que lo vamos a ver es importante de fiestas todo es muy básico todo es o sea en realidad es tener dinero ¿no? saber cuándo vas a tener fiesta y luego el tema del sexo o sea cosas la gente lo único que busca es comer y claro con noticias sí que a ver cuando hay una reconstrucciones sí que son por ejemplo atentados sí que son yo entiendo que es contenido muy interesante para quien consume información aparte de obviamente pero también el vídeo todo está está bien para convertir algo viral pero también circula que mientras por ejemplo New York Times tiene un estudio por eso la pregunta que os hacía antes a la mesa de antes ellos han estudiado cómo triunfan aquellas noticias que incorporan interactivos no vídeo en el cual el usuario pues tiene un web doc interacciona tiene que navegar y tal y han tenido resultados que menos del 10% de los lectores de sus páginas digitales interaccionan con las propuestas del New York Times os he puesto el ejemplo de los 100 metros lisos pues menos del 10% eso cuesta una millonada ellos dicen que están tirando el dinero pero ellos se han posicionado como los mejores en esto pero luego tienen datos que no les apoyan hablo de interactivos no de vídeos el vídeo llama mucho la atención pero realizar un interactivo de esos cuesta un dinero bueno porque hay proyectos también de medios que te dan prestigio entonces lo que estás haciendo o sea hay proyectos que son tal y hay otros como el New York Times que ya saben que lo van a hacer porque le van a dar marca y por otro lado cuando me lo ha comentado él también es verdad que ahora el tráfico básicamente que nos entra es por móvil entonces o bien tienes una herramienta interactiva responsive que funciona muy bien olvídate porque la gente se te va pero sí que es verdad que el contenido interactivo la gente pasa más tiempo y entonces esto te está dando puntos digamos para posicionarte delante de Google es decir bueno y la gente le gusta jugar nosotros por ejemplo los también tenemos análisis de los gráficos que tenemos y los que más ven de nuestra sección de gráficos son aquellos donde hay interacción es decir o sea claro igual si lo pones dentro del conjunto del periódico no pero nuestros gráficos consultar la renta de cada distrito hay a ver ¿qué votó tu vecino? no sé qué todo el mundo quiere ver tu vecino cuando quede votado pues esto da morbo y entonces quieres y quieres explorar tienes ganas de jugar el tema de jugar ¿no? perdona para que lo comentas me da la sensación de que los mapas son muy atractivos claro los mapas es una bomba ya tenemos un mapa te cuenta mil historias ¿no? y la gente es que tú sabes que haces un mapa de cloropetas y lo petas y lo petas pero cloropetas son estos que tienen como polígonos y algunos son más intensos que otros el mapa político de toda la vida es fijo pero hemos hecho por ejemplo vieron un geógrafo hacer una beca en el periódico que lo petó con el mapa de los bares de España ¿vale? entonces tenías todo un mapa con la costa no sé qué dónde estaban y pero tal había cogido la información económica de todos los bares donde estaban ubicados pues él pagó la cuenta de carto de beca la herramienta para hacer los mapas y se le cayó y tuvo que pagar aparte del becario tuvo que pagar porque había tantas visitas que bueno fue una de las cosas más vistas o por ejemplo una cosa que nunca habíamos tocado el tema de los suicidios y de repente este chico dice voy a hacer el mapa de los suicidios cruzado con la crisis depende de la región donde están mientras hay menos renta por cápita o más crisis la incidencia de la crisis se había aumentado los suicidios yo le he dicho un mapa sobre esto y esto también fue es verdad hay un mapa y siempre y la chica de redes sociales Silvia Cobo que es una crack lo sabe y siempre nos dice por favor los de gráficos incluso le dice hace cursos a la gente de la radiación es decir cuando tengáis un tweet poned un gráfico porque siempre siempre sube y los mapas lo que más porque te está contando una historia visual me da un poco la situación tal como lo cuentas como de que sois vosotros el departamento de infografía lo que estáis proponiendo gráficos más gráficos a la redacción más que el consejo de redacción a vosotros no no puntiera así cosa que a mí me gustaría ahora empezamos o sea yo que vengo del mundo del periodismo a mí lo que me gusta es hacer proyectos y estoy con varios proyectos pero cuesta porque no hay la mentalidad la mentalidad es al contrario es viene un redactor con un tema y te viene ahora incluso estamos haciendo historias de Instagram no sé si conocéis el tema cómo funciona pero lo estamos haciendo desde gráficos pues como sabemos más o menos usar tipografía y elementos gráficos pues para hacer montaje pero en realidad prácticamente en un 90% de los casos es al revés ahora bueno a mí me gustaría tengo un par de proyectos pero cuesta porque es cambiar el el caso extremo un compañero tuyo me comentó me confesó un día que a veces le dicen hazme un gráfico de dos columnas y media vosotros hacéis por columnas o sea no importa lo que cuentes quiero rellenar lo que me falta de mi texto el dibujito o sea la forma determina el contenido cuánto quieres seis columnas para para exacto es muy bestia yo aquí mostraba como el new york times visitando que tiene el anzuelo de tener infografías visualizaciones interactivos como al final tienes para consumir en el mes por tu ip diez artículos como llamarte la atención con este tipo de recursos vídeos como decía la doctora Herrera infografías visualizaciones interactivos te lleva a consumir más con la esperanza de que luego pagues un euro por mes y tengas acceso te suscribas un euro un dólar un euro un euro perdón claro estaba visitando desde aquí tengo la bici abajo y me la van a cerrar gracias vamos a cerrarlo todo